Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. SLDB capítulo 561, 561. Capítulo 560 El fin de este mundo. Si el truco de la aniquilación continúa mejorando, puede que no sea comparable con la energía de la destrucción de God of Destruction. Shia ya estaba pensando en ello con anticipación. En este momento, el grito de una niña salió de su oído. Marrón estaba horrorizado por el lugar donde la puerta del infierno desaparecía en el cielo. Un adolescente que luce exactamente como Android 17 flota, vestido. Es exactamente igual que Android 17. El infierno es el Android 17. Los ojos profundos de Shia ya brillaron con una luz nítida, observando profundamente a dos Android 17. ¿Cómo es que hay dos Android 17? ¿Cuál es verdadero? Me temo que es por eso que el Dr. Gero ha abierto el canal del infierno. San Goku y Vegeta y otros trataron con Hindu Force y otros. Después de regresar a Dios, vieron otro Android 17 que estaba conectado a la estación Android 17. Hubo una repentina inquietud en sus corazones. Inmediatamente, ahora me estoy fusionando con Super Android 17 para cumplir mi deseo, destruir a todos estos abominables Aiyanaki. El sonido de los sonidos fríos en el oído, el Dr. Yu se esconde detrás del montículo a miles de kilómetros de distancia. Fusión. Al mismo tiempo, dos Android 17 susurraron al mismo tiempo, y todos estallaron en una luz brillante y brillante. El siguiente momento fue como un pequeño sol saliendo. La luz deslumbrante hizo que todos aparecieran como un pequeño destello rojo malvado, dos Android 17 fusionados. La luz se desvanece y un hombre que es más maduro que Android 17 aparece en el aire. Él es el Super Android 17. Super Android 17 ha perdido el hermoso contorno de Android 17 en apariencia, los párpados se vuelven más prominentes, el cabello negro es largo en el hombro y la falta general de la belleza de un adolescente. Este hombre es una fusión de dos Android 17, Sang Gohan fue testigo de todo, sintió la presión invisible del otro lado y su rostro se volvió digno. Se ve muy bien, no sé cómo será jugar. Sang Goku tomó la iniciativa y se emocionó. Ja ja ja, Super Android 17 fue desarrollado por mí y el Dr. Gero. Tiene un cuerpo más fuerte que Baby. Saiyajin, tus últimos días finalmente están aquí. Después de la aparición de Super Android 17, el Dr. Yu finalmente ya no se esconde. Tíbet, el surgimiento de la luz y lo grande está frente a todos. Él es incluso mejor que Baby. Sang Goku se sorprendió, y luego sonrió y su expresión se volvió digna. No fue una gran pelea que Baby. Aunque no sabía cuán creíble era el extraño anciano, no podía relajarse en este momento. ¿Acabas de crear Dr. Babis Doctor? La figura de Shia ya apareció de repente, mirando a Super Android 17. Por un momento, Yu Wang Yi le dijo al propio Dr. Ian. Tú, como el Dr. Gero, todos son propiedad de sus propios androides. Mata al pobre gusano. Ustedes. El Dr. Yu se quedó atónito, y las palabras de Shia ya fueron como una cuchilla afilada apuñalando el pecho del Dr. Yu. Super Android 17, dame a esta persona para matar. El Dr. Yu reaccionó, enojado y rugiente, con un rostro parecido a un mecha, aunque no con mucha expresión, pero los ojos con forma de lente siempre miraban fijamente la aparición repentina de Shia ya, él, al Super Android 17, emitió el primer comando. Matar. La indiferencia sonó desde la garganta de Super Android 17, y siguió la orden del Dr. Yu para atacar a Shia ya. Oh oh, hay innumerables sombras imaginarias que aparecen en el cielo. El poder de Super Android 17 no se puede subestimar. Shia ya no puede soportarlo demasiado. Vuelve lentamente, con los ojos cerrados y se convierte en Super Saiyan. Dios forma. Hinchado, pen, boom. Hon Lon Lon, se produjo un choque violento, y el cielo liso se dividió en varios pedazos en este momento, y la energía histérica se mezcló con el impactante poder destructivo. Arena y piedra esponjosas y voladoras, cada grano de polvo ha alcanzado una gran velocidad. En este momento, es más cortante que las balas. Golpea el suelo e inmediatamente aparecen agujeros densos y pequeños. El viento susurra y el cielo cambia. Muy poderoso. Pero ese Android 17 se ha vuelto tan poderoso como Shia ya. San Goku me observaba con entusiasmo y tenía miedo de ver cualquier detalle. Finalmente, no pudo soportar el deseo de la batalla. Él la gritó en un Super Saiyan 4 y se unieron a la batalla juntos. Shia ya, dame Android 17. San Goku está entre los dos, me da vergüenza rogar. Shia ya en silencio, miró débilmente a San Goku, y luego un destello salió del campo de batalla. Una serie de intentos ofensivos y defensivos le hicieron comprender básicamente la profundidad de Super Android 17. En general, era peor que él y era similar al nieto de Super Saiyan 4, Goku. Si tal oponente no tiene picazón particularmente, no recibirá un disparo, pero es mejor dárselo a San Goku, que tiene poca diferencia en la fuerza. Gracias. San Goku dio una grata sorpresa y volteó a mirar al Super Android 17. Kakaroto, este tipo, nunca tiene nada que buscar. Con una maldición, Vegeta miró profundamente a San Goku, pero había horror en las cejas. Si pudiera convertirse en Super Saiyan 4, ¿cómo no se podría hacer el autobús? A Kakaroto. Shia ya se acercó a él y sonrió. Pero, Android 17 solo está controlado por eso, eso es todo, el culpable principal no está al lado. Los dedos hicieron clic en la posición del doctor, y Vegeta entendió de inmediato. En este momento, Android 18 también reaccionó. Al mirar a los ojos del doctor Yehu, parece que el tigre y el leopardo feroces vieron al alce que estaba bebiendo agua a lo largo del río. Android 18 empujó a su hija marrón hacia Krillin y caminó tranquilamente hacia el doctor Yehu. Quiero matarlo personalmente. Chicos, Super Android 17 está llegando. Android 17 no puede cuidarte ahora, es por tu culpa, Android 17 perderá el razonamiento. La mujer está enojada con mucho terror, especialmente la mujer formidable, Android 18 es definitivamente formidable. En este momento, el doctor Yehu estaba un poco asustado. Calculó mal la brecha entre Super Android 17 y Z-Fighter. No pensó que Super Android 17 se enredaría, y no podía esperar para rescatarlo. Los ojos en forma de ojo brillaron con pánico. El doctor Ian continuó retrocediendo y rápidamente fue forzado a la esquina. Android 18 muerde los labios rosados, las palmas en el doctor, la palma rocía un rayo de energía colorido. Bang, la columna de luz de energía penetró desde el pecho del doctor Yehu, y luego salió corriendo por detrás y retrocedió unos kilómetros, formando un barranco abierto, oscuro y agitado, profundo y tranquilo. El alto calor caliente derritió el material molido en un líquido fundido. No, no puedo morir, Super Android 17 ven y salva. Cuando las palabras del doctor Yehu no terminaron, la conciencia comenzó a volverse borrosa y luego cayó en el mal. El alma del otro mundo muere al sol, y esa es la verdadera transformación de la nada. Android 17 se está deteniendo y la persona que te controla ha sido asesinada por mí. Android 18 le gritó a Android 17 y escuchó a su hermana gritar. Super Android 17 se despertó gradualmente. Mirando sus propias manos, Super Android 17 está un poco confundido. ¿Qué me pasó? ¿Cómo puedo estar aquí? Oye, si reanudas el razonamiento, no puedes jugar más. San Goku se arrepiente un poco, le dijo a Super Android 17. Acabas de tomar el camino del Dr. Jero, la voluntad está controlada por el Dr. Jero, casi incluso Android 18. Todos son asesinados por ti. Yo, Super Android 17 abrió la boca y miró a Android 18 con disculpas. En resumen, todo ha terminado. Android 18 vuela y sostiene los hombros de Android 17. Aparte, Shia ya se coló en Android 17 y Android 18 hermanos y hermanas, y había una sonrisa. Este es el mejor final. Bueno, se acerca el plazo de 6 meses. Parece que no tengo oportunidad de ver el surgimiento de Evil Continuar. Evil Dragon apareció en Air Dragon Ball, después de que terminaron los Super Androids, seguido por el Evil Dragon, pero debido a que la vez anterior, Air Dragon Ball acaba de ser utilizada por Baby para crear la estrella Tufle, actualmente está en el período de ajuste. La aparición de Shenron Ahumado y Evil Dragon inevitablemente se moverá hacia atrás. 4 Star Dragon God le dio a Shia ya un límite de tiempo de 6 meses para ingresar al mundo Galaxy, y ciertamente no vio el surgimiento de Evil Dragon. Sin embargo, ahora el campamento de San Goku tiene un Super Android 17 variable más poderoso, y el futuro contra Evil Dragon no debería ser tan vergonzoso como en la historia. En los días que siguieron, Shia ya disfrutó tranquilamente de la última parte del mundo. El tiempo vuela, fugaz. Unos días después, Shia ya se despidió de todos, se fue volando a los ojos de la multitud, voló solo sobre un denso bosque y luego esperó en silencio el pasaje de regreso al dragón. SLDB Capítulo 562 562 Capítulo 561 Jerarquía del Reino Divino En poco tiempo, cuando el límite de tiempo dado por Four Star Dragon God llegó a su fin, un brillo colorido penetró en el cielo. Vientos crecientes, nupes veloces, el cielo se enrolló y ondeó, el espacio congelado en este momento y luego deformó Duister y rasgó una galleta gruesa e incómoda, justo cuando Shia ya ingresó al mundo de los dragones. Pero esta vez no recogió a su enviado, un hermoso resplandor de luz en el cuerpo de Shia ya lo arrastró hacia arriba. Shia ya no tuvo mucha resistencia, porque la resistencia era inútil. Este fue el poder que el dios dragón de cuatro estrellas descendió en persona, como un vórtice arremolinado tirando contra él, y todo el mundo de la galaxia lo envió al entresuelo espacial. Una vez más, experimenté las escenas extrañas y Shia ya regresó al reino dragón. Apareció en el palacio del dios dragón donde el dios dragón estaba durmiendo. Saiyajin, parece que tu cosecha es muy buena. Este corto tiempo se ha dado cuenta del reino de Dios, y algunos de ellos están más allá de mis expectativas. El sonido del poderoso sonido es ensordecedor, y aparece el cuerpo del dios dragón de cuatro estrellas. Frente a Shia ya, un par de enormes ojos de dragón brillaban con luz, y cada escama en el cuerpo era elevada y majestuosa como una montaña. Aunque para el mundo galaxia bajo el mundo del dragón, Dragon God mirará el río del tiempo, pero todavía se pregunta a sí mismo. Shia ya sonrió levemente y agradeció al dios dragón de cuatro estrellas que se envió al mundo galaxia. Si no fuera por el dios dragón de cuatro estrellas para presenciar otro camino Saiyajin que era diferente al suyo, no podría entender a super tan rápido. Reino de Dios Saiyajin. Gracias por el cuidado del dios dragón. Si no es la guía del dios dragón, quiero entender que el reino divino todavía necesita muchos caminos. Formación a veces, la orientación de un buen profesor es demasiado importante. El maestro, el evangelista, la confesión, el punto clave de la lata pueden hacer que la gente tome muchos caminos. Ja ja ja, esta es tu propia habilidad. He señalado a muchas personas, pero solo hay unas pocas que realmente pueden ingresar al reino divino. Si no dices tonterías, déjame ver hasta dónde ha llegado tu mundo del reino divino. ¿Nivel? El dios dragón de cuatro estrellas se rió y le dijo a Shiaia de manera positiva. Shiaia sonrió e inmediatamente se convirtió en la forma de Super Saiyan God frente al dios dragón de cuatro estrellas. De repente mostró un encanto largo, divino y duradero. Observando extrañamente, el dios dragón de cuatro estrellas se centró en la apariencia del cabello rojo de Shiaia, asintió levemente y la voz fuerte resonó en el palacio del dios dragón. Muy bien, tu reino está entre los mejores en muchos reinos divinos. Muchas de las personas fuertes quienes han alcanzado el reino divino durante muchos años pueden no tener su reino profundo. ¿Realmente no hay mucho en el mundo de los dragones que se pueda comparar contigo? Por supuesto, hay muchos dioses en el mundo de los dragones. Los siete dioses dragón son un dios verdadero muy profundo. Los principales expertos famosos son el reino divino, pero la fuerza de Shiaia es suficiente para clasificarse en el mundo de los dragones. Está. Shiaia escuchó, y el estado de ánimo se reformó, y el cabello se volvió negro nuevamente. La capacidad de transformación del cuerpo de Saiyan puede darte la energía formidable, pero no confíes demasiado en ella. Todavía estás mejorando el escenario. Cuando puedes mantener la forma de dios super Saiyan en estado normal, entonces básicamente entras en divino. El segunda capa del reino. Four Star Dragon God es como una generación más joven para enfrentar a Shiaia. Solo el poder en el estado normal es realmente fácil de captar, y la transformación especial del cuerpo es solo temporal. Shiaia lo aceptó con humildad, y por la misma razón, Ángel Cus del Universo 10 también le dijo que Shiaia estaba profundamente impresionada. Entonces noté la declaración del dios dragón de cuatro estrellas sobre la segunda capa del reino divino. Me sorprendió preguntar. Dios dragón, ¿qué quieres decir con el segundo nivel del reino divino? No me digas reino divino muchos niveles de clasificación. Él mismo acaba de entrar en el reino divino, y la comprensión del significado del reino divino todavía se encuentra en un nivel bastante superficial. Obvious Divine Realm también se pone en escena. Hoy, el dios dragón de cuatro estrellas de formidable está frente a él, y Shiaiaia se apresuró a hacer preguntas. Oh, tengo que hablar contigo sobre esto, el reino divino se divide aproximadamente en cinco niveles según el nivel formidable. El primer nivel también es la primera etapa. La mayor parte de la vida que acaba de entrar en el reino divino está en esta etapa. Por ejemplo, como el mundo galaxia en el que vivías antes, cuando Saiyan entrenaba para Super Saiyan 4, el poder es probablemente esta etapa, pero desafortunadamente no hay un reino para tener a dios. Tu situación es especial, tal vez debido al autoentrenamiento en Super Saiyan God, se acaba de convertir en un dios para tener el poder cerca de la parte superior de esta etapa. Dragón God observa con curiosidad a Shiaiaia, Shiaia de The Ife Realm Form, y la condición física es superar a muchas personas. Shiaia lo pensó, tal vez porque usó Super Saiyan 4 cuando estaba rompiendo Super Saiyan God. Después de alcanzar el reino divino, su fuerza física también mejoró. Al mismo tiempo, generalmente sabe que Super Saiyan God y Super Saiyan 4 son puramente la primera capa del reino divino. El segundo nivel es mucho más poderoso que el primer nivel. Hay menos personas fuertes del reino divino en este nivel. No hay muchas personas en el mundo de los dragones que alcancen esta etapa. Esta es una etapa mucho más poderosa que el reino divino. Si puedes controlar libremente el poder de tu cuerpo y no pasar la llamada transformación del cuerpo, casi deberías llegar a esta etapa. Esta etapa es equivalente a otro reino místico alternativo, que transforma el poder del Super Saiyan Dios en el poder del estado normal. En cuanto a la tercera capa del reino divino, ese es Dios verdadero. En esencia, es diferente de los dos niveles anteriores. No se puede lograr entrenando solo. La tercera capa del reino divino debe ser dada por reglas. Solo aquellos que dominan las reglas pueden convertirse en la persona fuerte de la tercera capa del reino divino. El multiverso es responsable de la destrucción del Dios de la destrucción, el supremo Kai que gobierna la creación, y los pocos enviados del reino dragón, y el Dios del tiempo, en Forcer of Time, es el nivel. En comparación con ellos, las dos primeras capas del reino divino son solo semidioses. Aunque el Dios verdadero en la fuerza de batalla puede no ser más fuerte que las dos primeras capas de semidioses, todavía hay una gran diferencia en la naturaleza de vida. Después de la explicación del Dios dragón, Shia ya entiende un poco. La llamada tercera capa del reino divino, que necesita tener un espacio de Dios real, Dios de la destrucción, Kai supremo, Dios del tiempo están aquí, ya no es simple la clasificación de la fuerza de batalla, sino la parte exquisita. En términos de fuerza de batalla, Super Saiyan 4 es sin duda la primera capa de divino real, pero Supreme Kai parece estar en la tercera capa, pero en realidad no es útil. En este momento, Shia ya recordó repentinamente, y parece que la preparación Dios del tiempo, ejecutor del tiempo, del tiempo de quietud, significa que solo necesita alcanzar la segunda capa del reino divino, luego puede ser promovido al reino divino. 3 Ra Capa El reino divino no calcula simplemente la fuerza de batalla, sino que la tercera capa del reino divino es mayormente más fuerte que la segunda capa. Parece que lo que Shia ya está pensando, el Dios dragón de cuatro estrellas se tambaleó, todo el palacio del Dios dragón inmediatamente Hon Long Long, los dioses variables se apresuraron y Shia ya se puso la mano en la frente. De pie firme, el momento no puede dejar de eclipsar. Frente al Dios dragón, su poder sigue siendo muy débil. La cuarta capa del reino divino es el escenario de nuestro Dios dragón, además de las tres estrellas superiores Dios dragón, Dios dragón de dos estrellas y Dios dragón de tres estrellas, el Dios dragón restante está en el cuarto piso, los de su ángel multiverso. También está en esta etapa. En cuanto al quinto piso, solo hay algunos títulos de personas, el gran sacerdote del multiverso, el Dios dragón de los tres primeros del dragón, el oficial del gran Dios de la época, y algunos de los malvados más ocultos. Gente, en resumen, la persona más fuerte del pico. El Dios dragón de cuatro estrellas vino a contarle a Shia sobre la clasificación general del reino divino. Aquí es donde el Dios dragón mira a Shia ya, no solo el comando del gran Dios dragón Zalama. Con la visión profunda del Dios dragón de cuatro estrellas, como no puedes ver las muchas fortalezas de Shia ya, el poder del planeta de inauguración del Dios de Dios, el poder de la raza dragón del reino dragón, el poder del espacio y el tiempo del tiempo, básicamente todo el tops el poder de él puede encontrar algunas pistas en su cuerpo. Después de una pequeña explicación del Dios dragón, Shia ya tiene una comprensión más completa del reino divino y gradualmente despeja el siguiente camino de entrenamiento. No hay duda de que el Dios Super Saiyan rojo pelirrojo es la primera capa del reino divino, luego el Dios Super Saiyan ascendido, el Dios Super Saiyan como el poder estatal normal, es la segunda capa del reino divino, luego, Dios la jerarquía de la destrucción, la jerarquía del ángel y la jerarquía del gran sacerdote son las capas 3, 4 y 5 del reino divino. Con un representante claro, Shia ya sabe qué hacer a continuación. El primero es dominar el poder del Dios Super Saiyan en el estado normal, que es la segunda capa del reino divino real. Este es otro proyecto meticuloso y vasto. Se necesita mucho esfuerzo para llegar a este paso solo. SLDB Capítulo 563 563 Capítulo 562 Capítulo Cuarto Multiverso Piense en el poder de Super Saiyan 3 desde Breakin Super Saiyan 3 hasta Super Estate, y practique la forma mystical realm. Se necesita mucho sudor y tiempo, y esta vez no será mucho más fácil pensar en ello. Sin embargo, con un objetivo claro, los ojos de Shia ya brillaron intensamente y todo el cuerpo estaba lleno de energía. Dios Dragón, muchas gracias por tu guía. Shia ya agradeció con gratitud al Dios Dragón de 4 estrellas. No hay necesidad de ser extra. Four Star Dragon God se ríe, la expresión facial es positiva. Correcto, cuando vas al mundo Galaxy, ha habido algunos cambios en el multiverso. Ahora no hay más de tres multiversos en el vasto mar del espacio y el tiempo. Pero 4. El cuarto acaba de nacer, parece nacer de un mundo con una historia más rápida. Tal vez se utiliza algún tipo de medio inadecuado. El flujo de tiempo dentro del nuevo multiverso es bastante anormal. Parece tener algún tipo de colapso. La posición distante del dragón está fuera del eje del tiempo, por lo que es mejor saber dónde está el nuevo multiverso dentro de la anomalía. Y para aquellos dentro del multiverso, no sienten ninguna anormalidad. El mensaje del Dios Dragón es como una roca que cae en un lago en calma, e inmediatamente el corazón de Shia ya ha agitado una ola de gran extensión. El rostro de Shia ya cambió repentinamente y preguntó, Dios Dragón, ¿Quién es el cuarto multiverso basado en qué multiverso? Solo hay una forma de crear un multiverso, que es cambiar el eje del tiempo, provocando una pérdida causal en las coordenadas del tiempo. Una vez que cambia la ley causal, nace un nuevo multiverso. En el pasado, nadie más de todo ha de Demon Realm todavía, la audiencia realmente está instigando la ley de causalidad. En el mejor de los casos, son los pequeños y pequeños los que hacen que todos y cada uno se dispersen por el multiverso. Todavía está en el eje del tiempo. Bajo las reglas. Los tres multiversos originales, además del mundo original de Trunks, el otro mundo de vida de Shia ya y el mundo de Golden Flame Fighter son causados por la interferencia del espacio y el tiempo de Shia ya. Ahora que nació el cuarto multiverso, Shia ya se sintió un poco extraña y se puede decir que tenía una sensación de urgencia. No quiere que el eje del tiempo del mundo que vive sea destruido arbitrariamente por otros. ¿Qué mundo específico sé que no sabes? Parece ser el mundo más primitivo que siempre ha existido. Debido a alguna interferencia externa, la máquina del tiempo que estaba estrictamente guardada por Kai Supremo del Universo 12 fue robada del mundo. Entonces, alguien cruzó el tiempo y provocó el nacimiento del cuarto multiverso. Pero por razones desconocidas, el multiverso no se ha estabilizado y el orden interno todavía está un poco desordenado. Four Star Dragon God tiene una idea aproximada. De hecho, no importa cómo cambie el multiverso, no afecta el límite del dragón. Entonces, para el límite del dragón y el límite de tiempo del eje de tiempo exclusivo, los cambios del multiverso son para ellos cosas insignificantes. Resultó ser el mundo más primitivo, y ese es el mundo de Trunks. Shiaia está un poco aliviada, y el mundo de Trunks es el mundo principal más original de Dragon Ball. Hoy en día, la máquina del tiempo del universo 12 del mundo de Trunks ha sido robada, por lo que el mundo recién generado se copia principalmente de acuerdo con el pasado del mundo de Trunks, y no afectará el mundo de la vida de Shiaia. Todavía es necesario mirarlo en el pasado. Después de pensar por un momento, Shiaia todavía hizo una renuncia al dios dragón de 4 estrellas. Contando con GT World durante medio año, pasó un total de 10 meses en Dragon World. Aunque el tiempo no es largo, tiene muchas ganancias. El resto es captar el poder del dios Super Saiyan en el estado normal lo antes posible. Molino de agua, tienes que tomarlo con calma. Dios dragón, por favor envíame de regreso al mundo original. Bueno, tu Kung Fu ya está allí, y el entrenamiento es el mismo. Después de esperar el palacio del dios dragón, vas a Calame y dejas que te envíe de regreso. El dios dragón de 4 estrellas asintió levemente, permitiendo la solicitud de Shiaia. Después de dudar por un momento, Shiaia habló con Dragon God sobre el Evil Dragon en el mundo GT. Después de escuchar las risas, Four Star Dragon God dijo que ya lo sabía. Esto se debe a que abusaron de Dragon Ball. Si reciben un pequeño castigo, es una prueba para ellos. En cuanto al ahumado Shenron y Evil Dragon, dijiste. Su poder supera a los discípulos de Dragon Race que protegen el mundo Galaxy. Pero Evil Dragon también es la segunda capa del reino divino, eso es todo, no es suficiente. Shiaia se encogió de hombros y dijo que dijo que, dado que al dios dragón no le importa, no hay forma de que tenga sentido. Los detalles concretos de Dragon's World no tienen que preocuparnos demasiado por Evil Dragon. Super Saiyan 4 está al mismo nivel que Super Saiyan God, por lo que el poder de Super Saiyan 4 y Evil Dragon permanece en el primer piso de Divina Realm, incluso si hay una superación de Super Saiyan 4 etapa seguida por Redeadu y Omega Shenron. A lo sumo, la segunda capa del reino divino es similar al dios Super Saiyan ascendido. Sin preocuparse, Shiaia estaba lista para abandonar el palacio del dios dragón hacia el dios dragón de 4 estrellas. En este momento, el dios dragón de 4 estrellas detuvo a Shiaia. Parece que te preocupa el mundo Saiyajin de la galaxia, así que, para tu tranquilidad, le pediré al profesor Zalama que reduzca la velocidad del flujo del tiempo del mundo, esperándote. ¿Qué tal si lo manejas personalmente cuando vengas? Shiaia, ¿qué pasa con esto? Luego sonrió y agradeció al dios dragón de 4 estrellas, luego se dio la vuelta y salió del palacio. Todo el amplio y majestuoso palacio quedó en silencio inmediatamente después de que Shiaia se fue, solo la enorme dragón ball y los alrededores que colgaban en el centro brillaban como las estrellas, brillando allí. Fuera del palacio del dios dragón, los poderes formidables se extendieron por el mundo de los dragones, pero para Shiaia en este momento, después de ver la presión de las montañas del dios dragón, la presión en el exterior se relajó mucho. Caminando en el vasto bosque, la multitud se volvió densa, y Shiaia se relajó y paseó por el palacio del dios dragón. En comparación con la forma seria y seria de las personas que lo rodean, es particularmente llamativo. De acuerdo con la vena principal central, el reino del dragón se divide en siete límites de dominio del dios dragón. Shiaia está ahora en el dragón Dragon Palace en el EAS Dragon Field. Este lugar es una persona fuerte como una nube, como el territorio del dios dragón de cuatro estrellas, el dragón del este. Casi todas las personas fuertes en el dominio se reúnen aquí. Buscando la luz para conocer el camino hacia el ki de Calame, Shiaia pasó un movimiento instantáneo directo. Para Shiaia, que apareció de repente frente a él, Calame mostró un shock especial. ¿Cuánto tiempo ha pasado antes? ¿Has llegado al reino divino? El dios dragón de cuatro estrellas le dijo una vez que Shiaia alcanzaría el reino divino, pero no esperaba que fuera tan rápido. Esto es solo medio año. La cara de Calame estaba un poco crispada, y la distancia la última vez fue solo medio año antes de la reunión. En ese momento, todavía eran comparables. En solo medio año, la brecha se hizo tan grande. Si le haces saber que el reino real de Shiaia ya está en la parte superior del primer piso del reino divino, no sé qué pensar, tal vez incluso el corazón muerto. Calame, por favor envíame de regreso al mundo original. Shiaia sonrió y le dijo a Calame. Calame asintió, excéntrico lo miró, otros soñaban con practicar un periodo de tiempo en el mundo de los dragones, Shiaia cayó, tan ansiosa por irse. Pero de repente recordé que la otra parte ya era el reino divino, y Calame suspiró profundamente. ¿Realmente no se puede comparar, Saiyan no me digas que es realmente una vida extraña? No debería ser, hay muchos mundos bajo el reino del dragón que tienen Saiyan, y no importa cuánto. Shiaia, ¿sólo todos y cada uno de los ejemplos? Independientemente de cómo lo supusiera Kamame, la determinación de Shiaia de regresar no cambió. Se fue del planeta Ongxan durante casi un año, y no sé cómo les va a Shiling, Meers y algunos niños ahora. Al pensar en mis seres queridos, la expresión de Shiaia se suavizó y parte de su corazón no pudo soportarlo, de repente se sintió como un corazón. A continuación, cuando se abre el canal del dragón, Calame lleva a Shiaia al canal del espacio y el tiempo. Hay un multiverso allí, y puedes regresar con tu habilidad actual. Fuera del extraño túnel, las cuatro enormes esferas de agua flotando una frente a la otra, Calame le dijo a Shiaia. Gracias, ven al planeta Ongxan en el futuro. Di adiós a Calame, encuentra el mundo en el que estás y Shiaia se sumerge. Regresar a mi propio universo 7, Shiaia es como regresar a luz de romaterno. Hay una sensación de frescura en todo el cuerpo. Luego encontré la ubicación del planeta Ongxan para un movimiento instantáneo, y Shiaia regresó al planeta Ongxan. En este momento en el planeta Ongxan, hay una competencia feroz, que es la batalla de dos mujeres. Los dos tenían un cabello dorado y el otro rizos anaranjados, una fuerte batalla en el cielo, a pocos kilómetros a su alrededor, y rodeados de varias personas como viendo una película. SLDB Capítulo 564 564 Capítulo 563 Capítulos Los dos chicos en el cielo son Android 18 y Zangia, Shilling Meers. ¿Están muy interesados? En mirar a la distancia, de vez en cuando susurrando sus comentarios y publicando sus opiniones sobre la batalla. El destello de Shiu, el movimiento rápido de Android 18, el cuerpo instantáneamente giró en una esquina en el aire, rápidamente llegó a la cara de Zangia, un puño trajo un aura formidable hacia abajo. Oye. El poderoso ataque provocó un gran torbellino, y Ki saludó y presionó un arco en el suelo. Zangia sintió el formidable poder del ataque frente a él, y el rostro delicado y suave de repente cambió de color y rápidamente evadió el pasado. Los ojos fríos se dirigieron a Android 18, Zangia resopló con frialdad, condensó la energía con calma, se elevó una bola de energía brillante y luego una enorme bola de energía bajo el mando de Zangia voló hacia Android 18. Expresión facial de Android 18 Al ver a Zangia con dignidad, el cuerpo se mueve con flexibilidad. Ola de energía. Reunió cuidadosamente el poder del cuerpo, Android 18 lamió el cabello y dirigió una serie de ataques contra Zangia. Aquí, Zangia fue testigo del ataque de Android 18, la posición de movimiento constante del cuerpo para evitar, la luz naranja y la sombra arrastraban una cinta larga y constantemente giraban hacia atrás en el aire, el cambio de Lazy Lee este año es realmente demasiado grande. La velocidad del entrenamiento de los androides es realmente inesperada. La Lily se está volviendo cada vez más poderosa, incluso si la energía no es tan buena como la de Zangia, con la resistencia infinita de los androides. La condición física es difícil vencerla. Las mejillas blancas de Shilling sonríen y se ven como una chica de 17 y 8 años. Después de más de un año de llevarse bien, todos usan el nombre Lazy para referirse a Android 18. Mier se sintió y los mismos ojos hermosos y brillantes miraron a Android 18 y Zangia. Parece que todavía Zangia tiene la ventaja, pero creo que la ventaja de Zangia no durará mucho. Tal vez la próxima vez, la Zilly pueda competir con Zangia. Este año Android 18 y Zangia disputaron muchas veces, desde el principio unilateralmente, hasta ahora, el progreso de Android 18 es claramente visible, incluso Shilling y Mier se lamentan, la calidad física de Android 18 es demasiado buena. La calidad física de los androides combinada con el excelente talento en artes marciales de Android 18 la hizo alcanzar a Zangia en solo un año. Con este talento, Android 17 y Android 18 pueden ser vistos por el Dr. Hero y transformados en androides, lo cual no es sin razón. Cuando Shilling y Mier se me hicieron un comentario, la batalla entre Android 18 y Zangia llegó a su fin, y finalmente Android 18 perdió contra Zangia con una pequeña diferencia. Perdí. Android 18 dijo claramente. Pero Zangia, quien es la ganadora, no está nada feliz, pero su corazón está lleno de frustración. A ella, ¿qué hacer a continuación? Los chicos de Android 18 me alcanzarán. Zangia no es feliz, cojo, como un niño loco, torpe, lamiéndose los labios, apuntando a los ojos llenos de envidia de Android 18. Si ella también puede volverse más fuerte como Android 18, qué bueno es. Tal vez deberías ir a buscar a la gente de Feidaya y ver si tienen alguna idea. Zangia está pensando en ello. En ese momento, la figura de Shiaia apareció junto a Shilling Miers. Los ojos de Android 18 se iluminaron de repente, luego se recuperaron con calma y volaron lentamente. Regresaste. Android 18 saludó muy rotundamente. Ok. Shiaia. Shilling susurró un abrazo natural y Shiaia aprovechó su delgada cintura y olió la leve fragancia de la mujer en sus brazos. Miers también se reunió y abrazó a Shiaia de izquierda a derecha. Disfrutando tranquilamente de este ambiente tranquilo, como un barco que ha estado flotando en el océano durante varios meses, regresó al puerto y su corazón estaba particularmente tranquilo. Luego enfócate en el Android 18 al lado. Lazy, ¿cómo luchaste contra Zangia? Android 18, una forma fría y fresca de decir, ¿aprende? Shilling sonrió y dijo, ellos, cuando se reúnen, es como si Tianlei encontrará un fuego en el suelo. Se reproducirá durante dos días en dos extremos. No puede detenerse, pero Lazy Lee se está volviendo cada vez más poderoso. Ahora ya está Khan está empatado con Zangia, Shiaia, ¿cómo estás entrenando en los dragones? Brevemente, se explica la situación aquí y Shilling le pregunta a Shiaia sobre su entrenamiento en el dragón. Sí, hablemos con nosotros. Miers también está urgiendo, y tanto Android 18 como Zangia levantan las orejas. Sorprendida por Android 18, Shiaia se sorprendió de que pudiera estar empatada con Zangia, lo que demuestra que su progreso ha sido muy grande este año. Luego, Shiaia dijo lentamente lo que sucedió en el mundo de los dragones y luego les mostró la forma del dios Super Saiyajin. Ahora mi entrenamiento ha entrado en una nueva etapa. Después de ingresar al reino divino, descubrí que el entrenamiento apenas comienza. Miers y Shilling escucharon los ojos brillar y parecieron encontrar la dirección. Si entrenamos por el camino que recorriste, tal vez puedas llegar al reino divino. Shiaia pensó por un momento y ya sintió. Divino real me es difícil de alcanzar a pesar de que está lleno de baches, pero tus esperanzas son grandes. Shilling y Miers también son Saiyajin en el camino de refinar a los dioses, solo que un poco más lentos que Shiaia. Es más fácil poner un pie en el reino divino que en otro Saiyajin. Las dos chicas escucharon y de repente sonrieron, pero Android 18 no estaba feliz a un lado. Descubrió que incluso si está progresando más rápido, es imposible alcanzar a Shilling. Por supuesto, esta Android 18 no quiere competir con Shilling, que señalar, para las dos hermanas que la cuidaron cuando era niña, la Android 18 es muy admirada, pero es naturalmente muy poderosa, ella no quiere dejar que ellos también se queden atrás. Muchos. Siguiendo el campo avanzado, encontrará que la visión pasada es demasiado estrecha. Desde que Android 18 llegó al planeta Ongsan, se ha vuelto cada vez más difícil. Cierto, Shia King, ¿no han regresado desde que salieron a practicar? Lo sentí y no encontré aquí por algunos niños. Shilling dijo, su experiencia terminó hace mucho tiempo. Shia King y Sang Gohan irrumpieron en Super Saiyan 2 hace dos meses. Después del avance, Sang Gohan regresó a la Tierra y Shia King fue enviado al Universo 6 por Whis. Pasé por la experiencia. Mei Fei ya luego fue al Universo 6 con Shia King. Hablando del éxito del entrenamiento del niño, Shilling y Myers mostraron una verdadera sonrisa. Estos niños innatos comenzaron más alto que Saiyan en el pasado, y ahora alcanzan Super Saiyan 2 temprano, brindándoles emociones felices y complicadas. Por supuesto, con la fuerza de Shia King Super Saiyan 2, es muy reconfortante estar afuera, y mucho menos la hermana del Universo 6 Ángel todavía Whis, mirando la cara de Shiaia, recibirá la atención adecuada. Ahora solo Silica no tiene avances, así que trae al equipo al Universo. La fuerza de la Sílice también es buena. Después de ingresar al Universo, también es una persona de nivel de fuerza, por lo que las partes no pueden ignorar su existencia. Correcto, el Saiyan del planeta Onksan ha cambiado el modo de entrenamiento para el joven Saiyan después de que el número alcanza un cierto nivel. Ahora se clasifica de acuerdo con el nivel académico, y el Saiyan de grado superior lleva al Saiyan de grado inferior a realizar la tarea afuera. Esto vez Silica es el cinturón. Capitana del equipo, Vichy también es miembro de su equipo. Vichy es hijo de Elise y Lalut, el primo de Silica, que es 5 años menor que Silica. Shiaia escuchó el ligero asentimiento, estas cosas las lleva a cabo el Saiyan especial, no tiene que hacerlo personalmente. Pero el joven Saiyan está relacionado con el futuro del grupo, y todavía hace algunas preguntas más. Después de recibir la respuesta de Shilin, Shiaia se quedó atónita y mostró una expresión extraña. Este tipo de modo de educación que lidera los grados inferiores según el nivel académico es similar al Saiyajin del universo 6 planetas Adala. No me digas por qué también es Saiyajin. Después de eliminar la superficie áspera, el modo Saiyan de los dos universos poco a poco irá lo mismo? Por supuesto, es más probable que sea sólo un accidente. Aparte de estas cosas molestas, Shiaia le preguntó a otra persona sobre la situación y luego el grupo voló en dirección a la casa. SLDB Capítulo 565 565 La fuerza del capítulo 564 Verus Android 18 y Zangya originalmente vivían en la isla flotante de la Unch, pero cuando Shiaia regresó, no regresaron. Notificaron a la Unch con el dispositivo de comunicación y todos se reunieron en la casa de Shiaia. Los familiares y amigos que escucharon la noticia pronto rodearon la villa de Shiaia. Después del sultuoso banquete, Android 18 y Zangya se fueron y se fueron, y todos los demás fueron dispersados. Uno por uno. Solo había unas pocas personas en la habitación, como Shiaiaia y Adri, Badak. No esperaba que hubiera tantos expertos en Dragon World. Si tienes la oportunidad, realmente quiero verlo. Badak estaba emocionado, pero también sabía que el mundo de los dragones era demasiado remoto para él. Al principio del reino de Super Saiyan, su entrenamiento no se ha detenido durante algunos años, pero parece que el potencial está agotado y la demora en la etapa de Super Saiyan no puede hacer un avance actualizado. Al ver crecer a la nueva generación de Shiakin y Silica, Badak solo puede sentir que los tiempos son diferentes, quiero las condiciones óptimas originales del planeta Vegeta. Aquellos que tienen un poco de poder y son farisaicos, que pueden pensar en el grupo étnico Saiyan pueden desarrollarse ahora brillante. Adri también está asombrado. El pequeño ya puede abrirse camino hacia el reino del dios Super Saiyan por su propia fuerza. En comparación con nuestro dios Saiyan, que es promovido por la fusión, el sabor se abre repentinamente. Ya es un dios real. ¿Qué? A sus ojos, Super Saiyan God es dios. Con o sin la tableta God Spirit, es el dios de la mente de Saiyan. Mientras Kan ve a su propio dios en Saiyan, Adri solo se siente apasionado y emocionado. Cuando se mudó por primera vez al planeta Aung San, pensó en el éxito de hoy. Es solo que mi oportunidad es mejor. No importa. Si no fuera por despertar la habilidad del espacio y el tiempo cuando era joven, ¿cómo podría obtener el favor de Whis y el supremo Kai del tiempo? Sin ellos, no habría no sea tal cosa. Shiaya es modesta y no se atreve a tener demasiado orgullo. Sí, si no hay capacidad, Saiyan ha sido destruido hace décadas. Recordando la urgencia de apresurarse a evacuar el planeta Vegetta ese año, todo es como ayer. Adri, todos sienten que están bebiendo y es realmente misterioso. Día tras día, el planeta Aung San sigue tan tranquilo como de costumbre, excepto que Android 18 y Zangia cruzan la puerta y solo la Unch ha venido de vez en cuando para organizar las tareas del hogar. Dos meses después del regreso de Shiaya, Android 18 finalmente derrotó a Zangia y se convirtió en el androide más fuerte del planeta Aung San. Zangia corrió directamente al laboratorio de Duokela y juró no volverse más fuerte. Planeta de Dios de la Destrucción, Planeta de Inauguración de Dios. La capa 633. Shiaya ha entrado en un período de tiempo durante un período de tiempo. Después de mantener la forma de Super Saiyango, ha ido desde el piso 350 hasta la capa 633. Gracias al punto mágico del planeta de Inauguración de Dios, Shiaya super la forma de Dios Saiyan se vuelve gradualmente introvertida y ahora ha podido mantenerse durante mucho tiempo y no consumir fuerza física. El tiempo es como el agua, pasa sin darse cuenta y ha pasado durante medio año. El piso 650, como el desierto de Gobi, es una tierra agrietada de color amarillo grisáceo frente a él. El viento seco sopla y algunas piedras que han sido asadas al sol caliente harán un sonido de chirrido y un ligero humo. Roto en pedazos directamente a lo largo de la grieta. Bajo el sol abrasador, Shiaya, pelirroja y de ojos rojos, seguía agitando las manos y los pies, y el poder era como un tigre, revolviendo toda el área de la pieza. Shiaya se secó el sudor de la frente y suspiró con un largo suspiro. Abra la botella de agua y viértala directamente. El límite de la primera capa del reino divino puede estar aquí. Si continúas subiendo, necesitas el poder de la segunda capa del reino divino. Ven despacio, no te preocupes. Tomando una bocanada de agua, Shiaya entrecerró los ojos y pensó en ello. Cada capa de God Inauguration Planet tiene su propia función única. Demasiado éxito no es necesariamente algo bueno. Solía escuchar a Whis decir que el dios de la destrucción Beerus fue perfeccionado en el planeta de la inauguración de Dios para pasar la prueba del planeta de la inauguración de Dios. Solo tomó mil años abrirse paso. Comparado con el tiempo de entrenamiento del dios de la destrucción Beerus, ni siquiera tenía una fracción. Super Saiyango desseguido por Ascended Super Saiyango, este es un reino completamente nuevo, con mis detalles concretos actuales, incluso con la ayuda de God Inauguration Planet, no es suficiente. De acuerdo con las pautas del dios dragón de cuatro estrellas, Shiaya dejó en claro el siguiente camino, pero cuando estaba realmente en el camino, se dio cuenta de que no todo era tan simple como pensaba. Cada paso del camino de dios requiere un paso duro para solidificar los cimientos. Después de tomar un descanso, Shiaya miró la escena frente a él y luego se dio la vuelta y se fue. En una amplia y vasta llanura, nupes blancas y transparentes flotan en el cielo, y las nupes y las nupes cambian de diferentes formas. Un rápido destello de luz barrió el cielo, se sacudió tan pronto como aceleró y King Kong vislumbró, pasando como un rayo. Shiaya ha bajado de 650 pisos. Cuando llegó al piso 340, se encontró con Shilling y Mirs y estaban tumbados en el césped aturdidos. La hermosa figura de Zantin se convirtió en una gran forma y... Cuando llegó Shiaya, rápidamente salió del suelo. Preñada. Vas a entrenar, voy a encontrar a Whis un poco. ¿Sí? Asintiendo levemente, las dos mujeres continuaron en este piso. La presión sobre cada capa del planeta de la inauguración de Dios es diferente. Más de 300 capas son de un nivel bastante alto, y Super Saiyan 3 es este nivel. Al comienzo del día, Shiaya se dio cuenta de la forma del reino místico en el piso del piso 350. Ahora que Shilling y Mirs han alcanzado las 340 capas, la distancia desde el reino místico no está muy lejos. Todo el camino hacia el cielo, y pronto fuera del planeta de inauguración de Dios. Abajo, el planeta divino en forma de diamante vuela flotando en medio del planeta de Dios de la destrucción, y el árbol divino en lo alto se eleva hacia el cielo, sosteniendo los templos antiguos y el palacio dormiente del Dios de la destrucción. En el tocón del lago, Whis sostenía una lonchera en la mano y recogió un trozo de carne gorda. Sacó la lengua y la lamió, y luego la envió a su boca con satisfacción. El maravilloso sabor estimuló las papilas gustativas e inmediatamente hizo una agradable voz grave. De repente, un hombre eléctrico de color rojo claro pasó como un rayo. Whis estaba un poco sorprendido, mostrando una leve sonrisa, y luego continuó probando su comida, hasta que después de comer, se puso de pie y miró a Shiaia. No está mal, tu forma de Dios Super Saiyan es muy introvertida y luego hace un gran avance. Khan llega al segundo piso del reino divino. Shiaia sonrió. Es una pena que no sepa cuánto tiempo me llevará a salir. En comparación con el camino anterior de refinar a los dioses, el camino de Ghost detrás es aún más difícil. El entrenamiento es, por supuesto, fácil y difícil. Cuanto más necesitas llegar a la parte de atrás, más te sientes. Al principio, el adulto Verus perfeccionó el año 10,000 para pasar la prueba del Dios de la Destrucción. Whis puso una sonrisa en su rostro y dijo con una mirada seria. Whis, ¿puedes decirme qué tan grande es ahora la brecha entre el Dios de la Destrucción Verus y yo, que es equivalente al poder del Dios de la Destrucción? Este problema, Shiaia no preguntará antes, porque la brecha es demasiado grande, en comparación con God of Destruction Verus, ¿no es esto para encontrar abuso? Pero desde que ingresó al Reino Divino, Shiaia tiene una vaga idea de compararlo con el Dios de la Destrucción Verus. Whis miró fijamente sus ojos azules y miró fijamente a Shiaia, sacándole cuatro dedos. Si estuviste hace medio año, solo la fuerza de los adultos de Verus es inferior al 40%. Ahora, probablemente haya alrededor del 80% de la fuerza de los Verus. Si puedes entrar en la segunda capa del Reino Divino, debes es posible que pueda tomar los detalles de tus detalles. Tengo la fuerza del 90% de los adultos de Verus. Por supuesto, esto es cuando los adultos de Verus no usan la energía del Dios de la Destrucción. Una vez que usas la energía del Dios de la Destrucción, no tienes ninguna esperanza. God of Destruction Verus es muy poderoso, y su propio poder vale la segunda capa del Reino más divino. Una vez que se usa el poder del Dios de la Destrucción, se usa la energía del Dios de la Destrucción. Incluso Divina Realme es la segunda capa de Insta. La parte de matar. Shiaia estalló en un suspiro y suspiró. La brecha sigue siendo tan grande. God of Destruction el truco más variable es Energy of Destruction, que es equivalente a una habilidad obligada basada en pruebas. Hace medio año, la primera capa del Reino Divino era sólo equivalente al 40% de Verus que no usó la energía del Dios de la Destrucción. Incluso si ahora está restringido, equivale al 60% de la potencia. Luego, el trabajo original acaba de irrumpir en el nieto de Super Saiyan God. Goku definitivamente es peor de lo que es, tal vez sólo sea un 2 o 3%. El 67% de la boca de God of Destruction Verus es principalmente una broma para consolar a San Goku. SL debe capítulo 566. 566. Capítulo 565. Capítulo 565. En comparación con el práctico trabajo de Shiaya en la forma de Dios Super Saiyan, la historia del nieto Goku, que se basa en la fusión de 6 fuerzas Saiyan, es un Dios Super Saiyan de etapa ordinaria. Sin mencionar la persistencia, sólo para dominar el poder del Dios Super Saiyan, San Goku será mucho peor. Después de todo, las armas reales son más elegantes y autosuficientes con su propia fuerza. El poder no es el mismo. Si Shiaya, que ingresó al reino de Dios Super Saiyan hace más de medio año, tenía sólo el 40% del poder del Dios de la Destrucción Verus, entonces el nieto de Goku en ese momento era sólo el 2 o 3% de Verus. Después de conocer la gran brecha entre él y el Dios de la Destrucción, Shiaya suspiró un poco, hundiendo su corazón, pero sin ningún pensamiento de frustración. El entrenamiento del Dios de la Destrucción requiere mucho tiempo, toma mucho tiempo. No es momento de amontonarse, y recién estoy comenzando. Mirando hacia arriba, había un brillo ardiente en sus ojos, y Shiaya creía que si tenía que irrumpir en el segundo piso del reino divino, pronto podría atrapar al Dios de la Destrucción Verus. Superar no era imposible. Cuando Verus a Waken me vea, me sorprendería mucho. Shiaya pensó, el contorno de la cara se curvó en un arco elegante. Whis sonrió y miró a Shiaya, y el rostro tranquilo no se sorprendió. Vio la sonrisa confiada de Shiaya y no pudo evitar asentir. Una vez más, dije con emoción, si Verus puede hacer que la mitad de tu esfuerzo se esfuerce, en lugar de sólo saber cómo dormir todo el día, su fuerza puede al menos aumentar una gran parte, entonces la clasificación en muchos God of Destruction también puede ser un punto, no tocará fondo como ahora. Desafortunadamente, estos sólo pueden pensar en eso, eso es todo, como asistente del Dios de la Destrucción, no puede violar al Dios de la Destrucción. Sólo cuando el comportamiento del God de la Destrucción viola las reglas pertinentes puede ser detenido, y en otras ocasiones debe seguir la voluntad del Dios de la Destrucción. Después de todo, Dios de la Destrucción es un verdadero Dios en el Universo que gobierna destrucción y destrucción. Su carácter es, en cierto sentido, la regla inherente del Universo. Y el Dios de la Destrucción del Universo 7. El carácter perezoso y codicioso de Verus hace que Whis sea muy indefenso. Shia ya ciertamente sabe por qué Whis envió tal sentimiento y difundió tal Dios de la Destrucción. Afortunadamente, el carácter de Whis es bueno y puede soportar la volatilidad del carácter del Dios de la Destrucción Verus. Piensen lo que dijo Dragon God sobre el Cuarto Multiverso, y Shia ya dijo algo. El Cuarto Multiverso ha emergido en el Mar del Espacio y el Tiempo. La mente maestra ya pasó por el Tiempo del Universo 12. Según Dragon God, el Nuevo Multiverso no es muy estable internamente y algunos pueden colapsar. El rostro de Whis era positivo, tomó el tema y dijo, si el Multiverso colapsa, no es un asunto trivial. Se perderán cientos de millones de vidas. Aunque los dioses no deberían estar demasiado involucrados, desde una perspectiva humana, es una pena. Hablando de esto, Whis hizo una pausa y continuó. El espacio y el tiempo es la fuerza más misteriosa del mundo. Excepto por el dragón y el reino del eje del tiempo distante, toda la vida vive en el espacio y el tiempo. Una vez que se cambia el eje del tiempo, es muy fácil generar un mundo fragmentado o algún mundo que esté a punto de colapsar. Este mundo es muy débil y extremadamente arruinable, por lo que la máquina del tiempo y el cruce del espacio y el tiempo serán prohibidos por todos los dioses, pero como el mundo del multiverso, rara vez se ve. Diciendo, los ojos azul guisáceos están dirigidos a Shiaia. Ha habido dos multiversos antes, y parece tener algo que ver con Shiaia. Shiaia sonrió y sacudió el tema. Whis, ¿puedes pensar en alguien que robó la máquina del tiempo? ¿Sabes que la máquina del tiempo se guarda en el Kai supremo del universo 12? No lo sé, sé que el universo 12 tiene muy pocas personas con una máquina del tiempo. Si no es por ti, no sé que hay un nuevo universo paralelo afuera. Whis negó con la cabeza. Como ángel del universo 7, rara vez se enfoca en otros universos, solo el supremo Kai, que tiene el anillo del espacio y el tiempo, conoce la cantidad de universos paralelos. Pero demasiados multiversos no son algo bueno. ¿Cómo decir? Shiaia preguntó con interés. Whis se puso serio y dijo, tal vez sea la inducción en la oscuridad. Creo que la cantidad total del universo en el mar del espacio y el tiempo no puede elevarse ilimitadamente. Debe haber un total, es decir, el mar de espacio y tiempo. La capacidad de carga es limitada y, a medida que el multiverso continúa creciendo, está destinado a causar congestión en el espacio y el tiempo. En ese momento, Zeno definitivamente debe destruir el universo para mantener la estabilidad del mar del espacio y el tiempo, y la desaparición de cada universo es un debilitamiento encubierto del sistema Zeno. Hablando de esto, Whis frunció el Zenio angustiado, sabía demasiado sobre el carácter de Zeno. La gran idea de Zeno es bastante pura. A veces es como un niño que no entiende nada. Todo va con la mente, y no hay planificación en absoluto. Si no hay un gran sacerdote para persuadir desde el lado, estos universos en el multiverso pueden haber sido jugados por Zeno hace mucho tiempo. Al comienzo de los 18 universos, solo quedan 12. La reducción del universo interno del multiverso significa que los detalles concretos se reducen. El experto se ha ido, y una vez que sucede algo, la reacción es demasiado tarde. Tal vez estos pensamientos están un poco lejos. Whis recuperó su mente y le dijo a Shiaia, tú eres el único de nosotros que puede viajar a través del espacio y el tiempo. El cuarto multiverso necesita que lo investigues, dámelo. Shiaia tomó el cofre y lo tomó. Cuando podía, no le importaba esforzarse más, sobre todo en su escenario. Fue cuando necesitaba tomar más desafíos. Solo entonces podrá emprender el camino del entrenamiento. Cuanto más lejos está. Luego, Shiaia comenzó a preguntarle a Whis sobre el entrenamiento. Whis es el maestro del dios de la destrucción Berus. De acuerdo con la clasificación del reino divino, es la cuarta capa real, que está en el mismo nivel que el dios dragón de cuatro estrellas del reino dragón. Aunque el poder puede no coincidir con el dios dragón de cuatro estrellas, la experiencia de enseñar a la gente definitivamente ocupa el primer lugar. En el paraíso infinito, el lago turquesa se balanceó a la luz del sol y una luz roja clara cruzó la superficie del agua, viniendo a lo largo de las líneas rectas e inmediatamente trajo un chapoteo de agua blanca como una cinta. El viento silbaba y las olas se agitaban. El cuerpo de Shiaia es flexible, aparece varias veces frente a Whis, desaparece y desaparece, constantemente crea un ataque pero se retira. La capa de imagen residual ilusoria está cubierta con líneas de visión. Los movimientos de Shiaia son extremadamente rápidos. Destruction God's Planet es su lugar de actividad. Pero los movimientos confusos de Shiaia no funcionaron para Whis en absoluto. Los ojos azul guisáceos estaban planos frente al reloj y él sonrió con calma y calma, sacando el cetro en una dirección. Pensilvania. El cetro golpeó el pecho de Shiaia y la pateó de inmediato, luego la paneó rápidamente y un poco más fuerte y Shiaia cayó al lago. Putón. El chapoteo del agua tiene unos pocos metros de altura y las olas rotas de flores blancas florecen en círculos. Un sonido que penetró en la superficie del agua, Shiaia estaba mojada y flotando en el agua y el cabello rojo estaba manchado de agua y goteaba. Tu reino es suficiente, pero tal vez fue el hábito que te dio la batalla en el pasado. No te has adaptado a la batalla del reino divino. No es un buen hábito olvidar tu cuerpo, reducir la sensibilidad al ki y esconderte. La fuerza. Frente a un enemigo fuerte, es fácil crear oportunidades para que la gente dispare. Si tu fuerza es suficiente, tienes que perder tu habilidad resistida por un momento. Incorrecto, no hay regla en tal golpe. Divino real mes diferente del reino anterior, tienes que acostumbrarte a usar la mente para sentir. La batalla de divino real mes silenciosa, no hay tiempo extra para que consideres donde está el enemigo, no pienses demasiado, deja que el cuerpo piensa por ti mismo. Whis dijo en un eufemismo, pero siempre hace que Shiaia se abra, y muchas cosas que no entendía antes quedaron claras. Es digno de cultivar una persona fuerte como el dios de la destrucción Verus. Bajo la guía de Whis, el dominio de Shiaia sobre su poder mejora constantemente. SLDB Capítulo 567 567 El capítulo 566 es tan hambriento y hambriento. Universo 6, el vasto cielo estrellado, un pequeño resplandor blanco que brilla, como las perlas brillantes que salpican la cortina de la noche. Otro lugar en el universo profundo y bastante tranquilo, al norte del área norte, un planeta llamado Kinka Star. La gravedad de Kinka Taksin es el doble que la de la Tierra. Hay una raza inteligente de tipo subhumano llamada Doron. La fuerza de batalla de varios largos no es muy fuerte. De acuerdo con la clasificación de las reglas universales, solo se puede decir que es una carrera de bajo nivel. Hace cinco años, los Doron vivían en el caos de la gente cósmica caótica y cruel. Fue el gran señor Frost quien apareció a tiempo para salvarlos de los siniestros y brutales villanos. Entonces, mientras sea la vida que vive en Kinka Taksin, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la amabilidad de los adultos de Frost. Incluso si necesitan pagar una gran suma de dinero a Frost cada año, esta es la recompensa que merece la protección de Frost de los Kinka Taksin. No pueden dejar que el héroe pague sin razón. Todos han sido engañados y la gente debe ser consciente de que el tipo Frost es un grupo con los villanos anteriores. Otro planeta en un callejón en ruinas, un hombre dorónico gravemente herido con los brazos tendidos débilmente en el suelo frío del callejón, la sangre fluía por sus brazos y pronto acumuló una playa que Dorón la tribu se desmayó. Cuando desperté de nuevo, estaba en una cueva húmera. ¿Estás despierto? Una voz tierna, escuché que el año pasado no fue grande. La gente de Dorón luchó por levantarse, pero se retorcieron las heridas en sus cuerpos, hicieron pucheros y el sudor de los fríjoles fluyó. ¿Quién eres? ¿Dónde está aquí? El hombre Dorón miró interrogativamente. No te muevas, te duele mucho ahora. El hombre dijo un poco, tomó un frijol seco y plano de la bolsa y lo envió a la gente de Dorón. Bájalo, la herida en tu cuerpo es muy rápida. Sanará. Para sentirse incómodo, se comen los fríjoles, un flujo de aire caliente fluye inmediatamente a través del cuerpo y las heridas del cuerpo se curan un poco. Con la luz del crujido y el traqueteo, los ojos del dolman se caen. Está. ¿Qué es esto? ¿Mi lesión está bien? La gente de Dorón se retorció y sacudió sus cuerpos, se agarró las mangas de los brazos y entró en el campo de visión con la piel blanca intacta. Este es un frijol Senzu. Es muy valioso. No importa cuál sea la lesión, se puede curar. El adolescente habló casualmente, jugueteando con los utensilios de cocina frente a él y luego sacó un juego completo de utensilios de cocina y los mismos ingredientes de alta calidad de una cápsula a la vista de la gente de Dorón. Mi nombre es Shia King, ¿cuál es tu nombre? A Boki, los Dorón abrieron los ojos y de repente recordaron la seguridad de su carrera. Dijeron con entusiasmo, vaya, debo regresar inmediatamente a la estrella Kinka, y el odioso Frost nos engaña. El nombre Frost parece ser muy famoso. Shia King volvió los ojos y instaló un horno usando Energy Wave para cortar un gran trozo de carne. El rostro de A Boki se torció y se torció. Frost es un hipócrita, nos engaña a todos. ¿Puedes hablarme de Frost? Shia King está interesada. El Dorón, que llamó a A Boki, asintió y dijo cosas. Hace mucho tiempo que la estrella Kinka era un planeta pacífico y hermoso hasta que, de repente, un grupo de demonios siniestros descubrió la estrella Kinka y esclavizó a la vida inteligente de arriba. Este día duró varios años, y apareció una raza Frost Demon llamada Frost. Expulsó a los villanos con fuerza absoluta. Para mantener la paz de Kinkaxin, la gente de Dolly paga una gran suma de dinero cada año, con la esperanza de que pueda continuar protegiendo a Kinkaxin. Pero Frost nos engañó. En realidad, es un grupo con los villanos. No, debería decirse que él es el verdadero autor intelectual. Todos los demás son solo sus subordinados. Hablando del hipócrita de Frost, a Boki miró queja. Bueno, raza Frost Demon, ¿dónde parece que se escuchó el nombre? Siakin pensó mientras comía la comida en su mano. De repente, un destello de luz pasó por su mente. Recordó las noticias de la raza Frost Demon. ¿Es ese el enemigo mortal de Satanyan? Al tirar la comida en su mano, Siakin aplicó un labio grasiento a su mano. Oye, ese Fro, ¿qué no es tan poderoso? A Boki fue un poco incómodo y dijo, Frost es tan fuerte como un monstruo. Siakin se rió. Eso es correcto, vayamos juntos a Frost, quiero que vea el poder de Saiyan. Desde que entrenó en Super Saiyan 2, Siakin rara vez se encontró con un oponente cercano. Oye, ¿eres Saiyajin del planeta Sadala? Escuché que Siakin era Saiyan, y el Dolby de Adolf estaba emocionado. Muy bien, el Saiyajin del planeta Sadala siempre ha sido el defensor de la paz, si puedo obtener su ayuda. Frost definitivamente no va a quedar impune. Eso, no conozco el planeta Sadala, dijiste que hay Saiyajin allí, o tenemos que mirarlo antes de ir a buscar al Fro? Aboki se quedó por un tiempo, y algunos no pudieron evitarlo. Es inútil, el planeta Sadala está demasiado lejos de aquí. Mi nave espacial tardará al menos un año en el pasado. Ahora la noticia se filtró, esperando que nosotros muévase del planeta Sadala al rescate. ¿Quién sabe cómo el frustrado Frost tratará con las personas sobre la estrella Kinka? Shiakin escuchó las palabras y le dio unas palmaditas en el pecho. No te preocupes, aquí tengo una nave espacial mejor. Solo se necesitan siete días para viajar a través de todo el sistema de la Vía Láctea. Mientras el planeta Sadala esté en el sistema de la Vía Láctea, pronto estará disponible. En realidad, Abotch se estancó y respondió, así que vamos al planeta Sadala. Así como Shiakin y Dolby Aboki fueron al planeta Sadala para encontrar a Saiyan. La hermana de Shiakin, Mei Feilla, estaba aburrida tirada en la hierba del planeta de Dios de la destrucción y no pudo evitar rodar. Tiene tanta hambre, no eres delicioso aquí. Mei Feilla hizo un puchero infeliz y agarró un pequeño pasto y lo arrojó al cielo. Luego, un loco, el cabello directamente se volvió dorado, la llama dorada ligera kiwenwenwen brilló, Mei Feilla se convirtió en Super Saiyan. No mucho después, apareció un amarillo verdoso a la luz del dorado. God of Destruction Champa observó en silencio, sosteniendo el huevo hervido del tamaño de una pelota de baloncesto en su mano, y la lengua lamió la cáscara del huevo. El huevo de barrón verde es un regalo raro en el mundo, aunque no es comparable con la última vez de tu padre. Comí, pero incluso si me pides más, no te lo daré. Punto punto Me parece cuidar al bebé para proteger sus huevos duros, toda la gente está estupefacta. Enojado dijo, ¿quién quiere tu huevo de avestruz, es difícil de comer? No lo es, esta es la comida más deliciosa. Champa replicó a su estómago y de repente pensó, este pequeño nunca debe haber comido antes, por lo que no sabía, y miró a los ojos de Mei Feilla y no pudo evitar sentir simpatía. A esta pobre niña, Shia ya nunca le había dicho antes lo deliciosos que son los huevos de barrón bird. El huevo de barrón bird es el único que tiene solo el universo 6. No, el pensamiento del sabor pegajoso del huevo de barrón bird, el sabor del corazón del huevo, la saliva de Champa fluyó. Hermana de Vados, ¿sigues siendo deliciosa? Mei Feilla tocó su vientre y la fuerza del legendario Super Saiyan estaba chisporroteando. Vados tranquilo y sosegado se sienta en el tocón y agita suavemente el cetro que tiene en la mano. Mei Feilla, realmente no tengo buena comida aquí, o puedes soportarlo. Champa, todavía no puedes tomar tus huevos de barrón bird. Levántate, ten cuidado de que el pequeño te rompa. Champa cree que si Mei Feilla no puede comer bien, no será bueno. Al ver a Champa guardar cuidadosamente el huevo gigante, Vados se secó el sudor y le dijo a Mei Feilla, ¿quieres que te envíe un reino inferior? Tu hermano está allí, habrá mucha comida deliciosa allí. No, la distancia entre el planeta del planeta de abajo y el planeta es demasiado grande y no me gusta que me controlen. Entonces, ¿cómo te envío al universo 10? Little Cus es solo un niño animado como tú, puedes ser un buen amigo. Vados dijo con una sonrisa. ¿Hay algo delicioso? Definitivamente mejor que lo de Champa. Debería ser que no hay un dios de la destrucción en todo el universo. Es tan duro como Champa. Para la propuesta de Vados, Mei Feilla es muy conmovedora y la linda carita tiene una expresión pensativa. En ese momento, un grupo de destellos brillantes, la figura de Shiaia apareció en el planeta del dios de la destrucción del universo 6. Al ver aparecer a su padre, Mei Feilla vitoreó por un momento, voló en línea recta y se colgó de Shiaia como un koala. S.L. se debe capítulo 568. 568. El capítulo 567 desafía al dios de la destrucción. Shiaia ha entrado en el universo 6 varias veces y el nivel familiar del planeta de dios de la destrucción aquí es nada menos que el universo 7. Saludó a Vados y Champa y Shiaia levantó a la niña colgada de sí mismo. Papá, ¿has traído algo delicioso? Soy tan lamentable que no he comido lo suficiente. Mei Feilla levantó la cabeza lastimosamente y sus dos pequeños ojos revolotearon. Shiaia se rió sin palabras y me acarició la cabeza de Mei Feilla, solo sacó algo de comida preparada del espacio Dimension, solo para descubrir que God of Destruction Champa ya había aparecido frente a él. La acción de tomar la comida se detuvo y Shiaia se giró impotente para mirar al dios de la destrucción Champa. Shiaia, debes haber regresado con algo delicioso, la última tortilla, ¿qué más hay tofu? God of Destruction Champa miró hacia adelante y parecía un niño codicioso con discapacidad intelectual. No hay dios de la destrucción en absoluto. Vado se frotó la frente a regañadientes y ying 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 suspiró. Shiaia se rió y sacó la comida sencilla del espacio Dimension. Los adultos de Champa quieren comer la cosa. Por supuesto que estoy listo, oye, estos son para ti. Termina la comida humeante en el plato y dáselo a Champa. En este momento, los ojos de Champa eran claros y no le importaban sus huevos de pájaro barrón. Pasó la saliva por los platos, la tocó suavemente con las yemas de los dedos y luego recogió un poco con cuidado y se la envió a la boca, un sabor maravilloso. Liberado en la lengua y provocando las papilas gustativas de Champa. Champa estaba conmovida por las lágrimas y sus ojos parecían derramar una lágrima. Es tan maravilloso. Durante años, me sentí tan delicioso de nuevo. Date prisa y escribe, no sé cuándo esperar la próxima vez. Champa no sabía de dónde sacar una pequeña nota y recordaba el nombre y la hora de la comida que había comido. Oye, oye, Beerus, el bastardo debe estar durmiendo de nuevo y la deliciosa comida que he comido definitivamente no es mucho. Justo cuando God of Destruction Champa cayó en su propia fantasía, Mayfe y ya miró los pasteles de huevo con una mirada de decepción. Quería comer filetes y barbacoas y no quería estas cosas aburridas. Miré a mi padre con una mirada suplicante, como diciendo pobres y pobres, ella le dio algo delicioso. Shia ya negó con la cabeza y le dijo a Mayfe y ya, este es el planeta de Dios de la destrucción. Cuando vuelvas con papá, puedes hacer algo delicioso. Entonces regresaré ahora. Universo 6 Destrucción Planeta de Dios Este lugar árido, ella no quiere quedarse en absoluto. El Dios de la destrucción aquí es una tontería, sé que como todo el día, todavía lo como más que Saiyan, pero como tan mal, qué tipo de cosa que se puede usar para alimentar a los cerdos es deliciosa. Mayfe y ya realmente lamenta no haber traído algunas cápsulas de hoy poi, y toda la comida estaba en su hermano Shia King. Regresa y espera un poco más. Shia ya sacudió la cabeza hacia Mayfe y ya y se volvió para mirar los vados llenos de plata. De hecho, esta vez vine al Universo 6. Además de ver a Shia King y Mayfe y ya, hay una cosa más. Quiero estar con Champa. Guerra. Los niveles de Whis y Vados son demasiado altos. Cuando el entrenamiento es normal, Shia ya no puede sostener una ronda en sus manos. Si hablas en serio, un cuchillo de mano puede aturdirte. Sin duda, Whis y Vados son sobresalientes en enseñar a las personas, pero es demasiado vergonzoso enseñar que el tiempo ha hecho que Shia ya tenga una sensación de ilusión durante mucho tiempo. Siempre hay un revés para las personas que son demasiados para superarse a sí mismos. A diferencia de la batalla real, Shia ya aún espera tener una batalla bien igualada. En este momento, no hay muchas personas en el Universo que puedan luchar contra él, por lo que mira a God of Destruction. Beerus, el dios de la destrucción del Universo 7, está durmiendo, por lo que solo tiene que encontrar un poco de amistad. Dios de la destrucción del Universo 6, Champa. Después de escuchar la declaración de Shia ya, Vados miró en paz y con calma, mirando a Shia ya, ligeramente como una daga, se volvió y le dijo al dios de la destrucción Champa. Champa adultos, Shia ya quiere estar con ustedes, ¿qué quieren decir? Champa hizo rodar la lengua y se comió la tortilla, y dijo, no quiero estar con mi busto, pero no puedo hacerlo sin ninguna razón. Tengo que pagarlo. Tres porciones de tortillas. Champa estiró cinco dedos y luego pensó en retraer dos. Shia ya sonrió, se rió y abrió el espacio-dimensión para cobrarlo. Los adultos de Champa están pagando por ti. Champa asintió con satisfacción y guardó con cuidado las tres tortillas. Niño, he recibido tu recompensa, entonces te prometo pelear contigo. Pero para evitar la intimidación, esta vez no uso la energía del dios de la destrucción, pero aún así, no puedes ser capaz de sostenerlo durante unos segundos. Dios de la destrucción si no usas la energía del dios de la destrucción, tu fuerza es bastante poderosa. Los adultos de Champa no tienen que guardar las manos, tengo cierta confianza en mi fuerza. Shia ya sabe que con el poder del 60% del dios de la destrucción Beerus, el deseo de derrotar a Champa, que también es el dios de la destrucción, es básicamente imposible. Todo lo que necesita es una batalla dolorosa para probarse y potenciarse proactivamente. Se dice que los dos hermanos, Beerus y Champa, se destacan, y no son vistos por los hermanos y hermanas de Uís. También se han convertido en el dios de la destrucción de Dios, que es el umbral de su origen étnico. Oh, tienes bastante confianza. Champa se burló de las palabras de Shiaia. El escorpión del aire golden de repente brilló en el bosque, como si hubiera un viento frío soplando en los glaciares remotos, la temperatura bajó repentinamente al punto de congelación. No importa cuán retrasado mental parezca ser Champa, cuán bueno para hablar, pero todavía tiene un dios de la destrucción, se puede decir que es la encarnación de la regla. Una vez que Champa se pone serio, todo el planeta de Dios de la destrucción comienza a armar una tormenta de fiereza. Hay un poco de torpeza en los dioses supremos. En ese momento, Vados, que observaba en silencio, levantó suavemente el cetro. La bola de cristal negro se iluminó de inmediato con un resplandor verde y Mei Feilla quedó protegida con una capa de halo. La mujer de ojos agudos rápidamente vio la diferencia en Shiaia, por lo que Vados le gritó a Champa. Champa, realmente deberías hablar en serio, el reino de Shiaia no es normal, no me digas que lo olvide todavía preparación de Enforcer of Time. Champa miró, los ojos de Golden se entrecerraron y luego sonrió. Sí, Enforcer of Time no es peor que God of Destruction, simplemente lo olvidé. Si tienes alguna habilidad, déjala salir. Como desees. Bebiendo suavemente, Shiaia tomó la forma de Super Saiyango y de repente se convirtió en un escorpión rojo pelirrojo y se lanzó un encanto misterioso y misterioso, resistiendo levemente el poder de Champa en el espacio. Esto envía el movimiento interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre, Calma Destrucción Planeta de Dios Vientos Ascendentes Nupes Veloces Las nupes del cielo se dividen en dos mitades. El cielo se está resquebrajando. Meifei ya miró con adoración y sus ojos revolotearon. Resulta que Shiaia ha llegado al reino de Dios. Vados sonrió levemente, y los párpados gris azulados apuntaron hacia el frente. La hoja ventosa del viento sopló su largo cabello gris plateado y la túnica divina verde. El revés lanzó el cetro al suelo y las ondas onduladas se extendieron para formar un espacio hemisférico con restricciones regionales. Champa, Shiaia, están aquí para competir, incluso si pierden fuera de los límites. El sonido frío y agradable se introdujo en los oídos de ambas personas, y Shiaia y Champa ingresaron conscientemente al área de competencia. Después de que los dos entraron, el cielo del planeta de Dios de la destrucción recuperó la calma. SLDB Capítulo 569 569 Capítulo 568 Con la batalla de Champa Shiaia, ¿cuál es esta forma de tu mirada? Se ve muy poderosa. Champa guardó el desprecio después de que Shiaia se convirtiera en la forma de Dios Super Saiyan, y la persona fuerte del reino divino no importa cómo sea débil. Este es el Dios Super Saiyajin. Shiaia dijo con orgullo, Red Red y es mirando a Champa. Champa giró la cabeza y sacudió su cuerpo para entrar en calor. Desde que me convertí en Dios de la destrucción, no he estado con otras personas excepto por la cerveza de Beerus. Tienes que tener cuidado. Champa de repente hunde la cara y el temperamento de toda la persona ha cambiado. De repente, una serie de trotes, las huellas de Champa desaparecieron bruscamente de la vista de Shiaia. Rápida velocidad. Shiaia se sorprendió de inmediato, los ojos se apretaron, sus ojos se entrecerraron y todo el hombre adoptó una postura defensiva. Auge. El puño de Champa apareció de repente, la punta del puño brilló débilmente bajo el sobre de energía, y la posición del movimiento Shiaia se inclinó, pero el ataque de Champa fue ordenado y no hubo lagunas. Apenas recogiendo el ataque del oponente, los pies de Shiaia se hundieron y el suelo se agrietó. Ataque muy poderoso. La muñeca de Shiaia se sorprendió, el movimiento instantáneo giró y luego cambió verdad y falsedad, usando el truco del planeta Metamor para lidiar con el ataque de Champa. Sin embargo, el efecto no es ideal, las acrobacias del planeta Metamor no jugaron ningún papel en el dios de la destrucción Champa, y no pude evitar sentirme perdido. A nivel del reino divino, todos los estilos de afrontamiento comunes deben modificarse. El cuerpo rápidamente saltó hacia atrás casi 100 metros. Tan pronto como aterrizó, la parte superior de los dedos de los pies rebotó rápidamente, dejando un rastro de rotura y una grieta en la red. Ante el ataque de Shiaia, Champa sonrió, y los ojos de Golden miraron directamente en una dirección, pero de repente se extendieron hacia el otro lado. Pen. El cuerpo de Shiaia salió volando, apareció un grupo de humo y la línea de visión se volvió borrosa de inmediato. La batalla de Dios no es así. Déjame enseñarte bien hoy. La luz feroz apareció en los párpados, y el cuerpo de Champa flotó ligeramente, y toda la persona desapareció al instante. Shiaia se sorprendió y comenzó a buscar un rastro de Champa en un área hemisférica, pero Champa parecía estar desapareciendo por completo. Esta vez, los nervios de Shiaia están tensos, las extremidades se balancean y las manos se pellizcan como garras. Explosión de energía. Shiaia gritó en una dirección, su cuerpo se asemejaba a una bala que se estrelló y se estrelló unos cientos de metros en línea recta. Cuando Energiblast golpea la red protectora en el cielo, una onda invisible resuena en el hemisferio. Apareció el rastro de Champa. Shiaia vio el momento adecuado y las olas de feroces ataques fueron tan rápidas como el rayo y los movimientos fueron tan rápidos como los guepardos. La batalla entre los expertos es un momento y cuando toma casi un poco de ventaja, puede lanzar una serie de ataques. Vi la ubicación del Champa en el fuego de piedra clara. Shiaia ya había lanzado docenas de ataques a Champa y de repente sus manos quedaron aturdidas y rodaron en un estallido de torbellino. Vados hermana, papá y Champa, ¿cómo son sus batallas? La pequeña Mei y Feilla la miró fijamente, tenía cabello negro en la cara y su rostro estaba particularmente nervioso. Vados miró a lo lejos y el rostro delicado y suave mostró una leve sonrisa. La batalla apenas comienza, Shiaia mirando tiene la ventaja, pero Champa aún no habla en serio. Esta es una batalla que estaba condenada desde el principio. Champa es tan poderoso como Beerus y la derrota de Shiaia es solo cuestión de tiempo. Ah, Mei y Feilla levantó una ceja y no quería ir demasiado lejos y luego prestó mucha atención. En el espacio hemisférico, la escena de la batalla está cambiando rápidamente. Como dijo Vados, Shiaia, que simplemente se aprovechó de eso, emergió inmediatamente después de que Champa se puso serio. El poder de Shiaia en este momento es equivalente al 60% de Champa. Esta no es solo la diferencia en la energía, sino también la brecha entre la velocidad, el juicio y el poder defensivo. Los expertos a menudo cometen errores y cualquier falla hará que la situación se invierta por completo. El camino de ataque de Shiaia fue feroz y despiadado y los reclutas estaban muertos, pero Champa fue aún mejor. Cada vez, el ataque de Shiaia fue tomado con precisión. Oye, oye, Shiaia, me sorprendes tanto, no puedes estar conmigo al nivel actual, debes saber que todo el universo no puede tomar el 60% de mi fuerza. Champa agarrándose el pecho, dos orejas largas destellaron. El 60% del poder y la energía del dios de la destrucción no se han utilizado. Shiaia calmó su rostro y suspiró levemente. No es de extrañar que Vados pueda seleccionarlo y entrenarlo como dios de la destrucción. El poder de Champa en sí no puede subestimarse. Tal vez no se pueda decir que Champa es el más fuerte ante el puesto de dios de la destrucción. Pero después del entrenamiento de Vados y años de acumulación, dios de la destrucción Champa no usa la energía del dios de la destrucción en este momento y también es invencible en el universo. Su rostro se puso ligeramente pálido y la energía de Shiaia se agotó rápidamente. De repente, una extraña sonrisa apareció en su rostro, Shiaia extendió su brazo, inclinó su palma para alinearla con Champa y de repente apareció una esfera de agua transparente en el momento siguiente, obstruyendo directamente a Champa. Unas pocas estrellas de color gris plateado circulan alrededor de la esfera de agua, como un satélite. Champa se reunió y sus ojos se estancaron de repente. Él está demasiado familiarizado con este truco. El truco de Gore of Destruction, Energy of Destruction, no es así. No me digas que Shiaia también aprendió el truco del dios de la destrucción. Pensando en lo terrible de Energy of Destruction, la expresión de Champa de repente se volvió incómoda. La energía de la destrucción es una táctica destructiva completamente aniquiladora, que puede aniquilar cualquier cosa en el universo y es imprescindible para que el dios de la destrucción realice sus deberes destructivos. Como era demasiado familiar, la expresión de Champa era un poco nerviosa. No, Champa reaccionó de repente. Sin la energía del dios de la destrucción, no hay energía de la destrucción. No me digas la otra parte solo está fanfaroneando, pero mirar no es como eso. En este momento, recordó la identidad de la preparación Shiaia en Forcer of Time. Como dios del tiempo al mismo nivel que dios de la destrucción, no es imposible tener un truco similar al dios de la destrucción. En resumen, Champa habla en serio en este momento. ¿Es esta una energía de destrucción? Parece que no. Vados también están mirando, los labios de color púrpura claro se mueven ligeramente. Shiaia observó atentamente al dios de la destrucción Champa y dijo con voz helada, aniquilación. El repentino colapso del espacio y el tiempo estalló repentinamente, y Champa, que estaba en la esfera de agua, cambió su rostro. Efectivamente, es un truco similar a la energía de destrucción, pero solo tiene unos pocos grados de fuerza. Champa luchó con fuerza, sus pies estaban en la superficie de la esfera de agua que se encogía, y la fuerza del colapso del espacio y el tiempo se apretó hacia adentro, y el dios de la destrucción Champa gritó enojado, y la energía de oleajes ilimitados estalló en las palmas. Hon Lon Lon, el espacio y el tiempo colapsaron, la esfera de agua transparente estalló desde el medio, y la energía caótica y aleatoria del espacio y el tiempo se derramó, contaminó los alrededores e inmediatamente hizo que la hierba circundante se pusiera amarilla y necrótico. Se convierte en un residuo negro polvoriento. Champa jadeó y jadeó por el sudor frío en su frente. Shiaia, bastardo, ¿quieres matarme? Champa gritó de ira, y el truco que acababa de hacer Shiaia fue demasiado inesperado. Si su fuerza no fuera suficiente para formidable, podría tener una gran pérdida. Shiaia es también una cara vuelta hacia arriba. ¿Cómo puedo sentir que este poder es un adulto raro de Champa, incluso si no puedes usar el poder del dios de la destrucción, ves, rompiste mi ataque con tu propia fuerza? Umum. Esto también se usa para decir, ¿cómo puedo ser derrotado por Champa adultos? Dije que no tengo que usar la energía del dios de la destrucción, pero el truco que acaba de hacer tu hijo es muy bueno, me sorprendió. Cuando Champa me promocionó, me olvidé de enojar e inmediatamente me reí con aire de suficiencia. SL 570 Capítulo 569 Regresa al planeta Ongsan. Shiaia se secó el sudor y miró al engreído Champa. Dejó de hablarle al suelo por un tiempo y la forma ya se había retirado del Super Saiyan God. Champa salió al exterior. Después de un rato, Mei Fei, que vio a Shiaia ponerse de pie, voló. Mi papá es tan poderoso que casi puedo vencer al dios de la destrucción. La voz nítida de Mei Fei está llena de alegría, su padre es tan poderoso que se siente muy bien. Shiaia negó con la cabeza y dijo, mi fuerza está lejos del dios de la destrucción. Si Champa se pone serio desde el principio, ni siquiera tengo la oportunidad de atacar. ¿Es ese el caso? Mei Fei y ella escupió la lengua, algo de demasiado alto nivel no es lo que ella puede entender. Al ver la linda mirada de Mei Fei y ella, Shiaia no puede evitar sonreír, como si hubiera visto a Shilling y Meers cuando eran jóvenes. En ese momento, Vados se acercó, la falda verde ondeó en el viento y la voz le dijo a Shiaia con voz fría, no tienes que ser arrogante, tu poder en este momento no es mucho peor que el de Champa. Si no me equivoco, ya estás al borde del avance, una vez que alcanzas el segundo nivel del reino divino, puedes ser tan bueno como Champa. Vados tiene razón, Shiaia es ahora el pináculo de la primera capa del reino divino. Siempre que se capte el poder del dios Super Saiyan, se puede convertir en su propio poder de estado normal y el poder se puede actualizar para alcanzar el segundo reino divino. La capa, cuando es comparable al poder de Champa y Beerus 90%. Pero este paso no es fácil, dijo Shiaia. Pero el segundo y el primer piso del reino divino son un punto de inflexión y no es fácil avanzar. Otros, puedo estar seguro, pero no puedo decir nada sobre ti. Piensas en cuántos años has usado para llegar al reino de hoy y tal vez se abra paso rápidamente. Vados hizo una broma rara. Los ojos gris azulados se entrecerraron suavemente. Shiaia se sorprendió e inmediatamente se rió. Si puedo, ciertamente quiero avanzar antes, pero esta no es mi voluntad. Luego, Shiaia se quedó en el planeta de Dios de la destrucción del universo 6 por un tiempo, luego se preparó para regresar al universo 7. Usando el cetro de Vados para observar la situación de Shia King, descubrió que estaba conduciendo una nave espacial hacia el norte del área norte, acompañado por una raza inteligente de tipo infrahumano. La raza infrahumana se llama Doron, la raza que vive en la estrella Kinka. Oye, Shia King, se dirigen en dirección al planeta Sadala. Vados controla la bola de cristal en el cetro y cambia la pantalla al planeta Sadala de color marrón rojizo. Shia King resopló un poco. Shia King fue al planeta Sadala. Planet Sadala es la base de operaciones del universo 6 Saiyan. Cuando Shia King vino a Super Dragon Ball la última vez, tuvo contacto con Saiyan del planeta Sadala. Fue una batalla básica. Raza muy alta, pero según el antiguo Namekian Saonel, el Saiyan del planeta Sadala ha perdido la herencia de la transformación del cuerpo Super Saiyan. Shia King fue al planeta Sadala y lo dejó ver a Saiyan del universo 6. No sé qué tipo de chispas serán, Shia ya pensó eso y no tenía prisa por llevarlo de regreso. Deje que Shia King perfeccione el universo 6 y eche un vistazo al estilo de vida del Saiyajin del universo 6 que lo ayudará a crecer. Saiyan of Planet Sadala es similar a Planet Onkshan Saiyan, pero el aspecto básico de estilo Planet Sadala es más completo. Despídete de Vados y Champa y luego llévate unos platos caseros a los ojos que Champa espera con ansias. Shia ya dejó el planeta del dios de la destrucción con el movimiento instantáneo de Mei y Feiya. Después de ingresar al espacio de abajo, Shia ya mostró una vez más el poder del espacio y el tiempo, se envolvió a sí misma y a su hija con el poder del espacio y el tiempo, y el brillo del brillo brilló varias veces, y las dos personas Shiu se convirtieron en una serpentina. Pasando por el diafragma del universo del universo 6 y regresando al universo 7. Universo 7, Planeta Ongsan. El sol está alto y el viento es suave. Fue durante la recuperación del tiempo primaveral, cuando el sol apenas salía de la colina para ver un rincón, las nupes se tiñeron de rojo, llenas de ki rico en vida. Shia ya caminó por la calle con Mei y Feiya. De vez en cuando, Saiyan pasaba y suspiraba hacia ellos, y llegaba a la casa de Adri. Mei y Feiya vitoreó y entró corriendo. Debido a que Shilling y Mears todavía están entrenando en God Inauguration Planet, Silica llevó al equipo a salir y practicar, por lo que Shia ya no regresó a su casa, sino que llevó directamente a Mei y Feiya a la casa de Adri. Por la llegada de la nieta, tanto Adri como Rebeca mostraron gran entusiasmo y no dejaban de salir de la cocina para entretenerlos. Ver a Mei y Feiya en cuclillas en la mesa y comerlo, golpeando el cofre con una bocetada en la cara y luego golpeando el agua. Rebeca dijo con algo de angustia, ¿Hace mucho tiempo que este niño es bueno? No he comido nada bueno. Mei y Feiya sintió rápidamente y constantemente limpiaba la comida frente a sus ojos. Sí, soy tan lamentable. No lo he comido en varios meses, y ying ying ying. Habla menos cuando comes. Los ojos de Shia ya miraron a Mei y Feiya y se volvieron hacia Rebeca. Dijeron, este niño está acostumbrado. Champa, el dios de la destrucción del pueblo, puede comerlo. Ella no lo come. Si tiene hambre, lo encontrará ella misma. Al igual que los gatos o los cachorros, cuando no comes sopa de pescado, los pepinillos y el bibimbap también son deliciosos, pero una vez que hayas comido los deliciosos huesos de sopa de pescado, debes tener sopa y carne. Están acostumbrados. Adri y Rebeca, cuando Shia ya mencionó a God of Destruction Champa, no pudieron evitar sentarse en peligro. Pero como el dios de la destrucción Berus, era lo mismo que el dios de la destrucción Berus. La gran persona que come la cosa, ¿cómo puede ser peor? Es cierto que Meifei ya es demasiado exigente y tengo que educar. Nada, el dios de la destrucción Champa es una afada, come pepinillos todo el día y lo disfruta, solo un huevo cocido al año. No puedo vivir este día. Meifei ya tiene miedo de que los pensamientos del abuelo sean parcializados y se explican rápidamente. No, las personas son dios de la destrucción, ¿serán tan difíciles los días? Adri estaba impactado e increíble. Mirando a Shia ya, vi que Shia ya sentía. Dios de la destrucción Champa es otra persona del dios de la destrucción. Los días son realmente limpios. Adri estaba sorprendido y un poco estupefacto. Dios de la destrucción sigue siendo tan frugal, teme que no sea un dios sabio y grande. Creo que Champa es un dios falso. Shia ya está atónita. Esta no es su propia voluntad de sufrir, todo está arreglado por vados. Pobre pequeña Meifei ya, tengo comida deliciosa aquí, ¿cuánto puedes comer? Rebeca luego miró angustiada a la encantadora Meifei ya y le envió más comida deliciosa. Le dije a Shia ya de una manera seria. Shia ya, no puedes tener hambre, ella está creciendo ahora. Shia ya puso los ojos en blanco, pero no pudo refutarlo. Sus ojos miraron a Meifei ya. Lo que se introduce es la sonrisa de suficiencia de Meifei ya, Shia ya momentáneamente sin palabras, a ella, el niño crece, y Shilling y Mier son tan obedientes como cuando eran jóvenes. Ponga a Meifei ya en la casa de Adri y, después de irse, Shia ya fue a la isla flotante sobre el planeta Ongsan. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. SLDB Capítulo 571 571 Capítulo 570 Otro mundo Sobre la isla, el agua fluye y el maolín repara el bambú. La tierra limitada se aplicó razonablemente. Entre los pinos y los pinos de la montaña, varios edificios simples de bambú se alzaban sobre el suelo plano de la piedra azul. Los manantiales en el centro de la isla manaban continuamente agua de manantial, y varios canales los juntaban en líneas. Una plántula verde de plántulas de frijol Senzu. Siete u ocho jóvenes a Yajin vistiendo un traje especial de ida y vuelta entre el vivero, cuidando cuidadosamente cada frijol Senzu, una cadena de vainas llenas de color verde y exuberante con luz blanca, parece que estos años la cosecha de frijol Senzu no es mala. Shiaia, ¿cómo es que estás? Sol lanzado, que llevaba una visera para Sol, vio a Shiaia acercarse con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a echarte un vistazo, por cierto, consigue algunos frijoles Senzu. Shiaia sonrió y caminó hacia el lado de la Unch. En los últimos años, el frijol Senzu del planeta Ongsan se consumió un poco más rápido y se tomó del inventario de Shiaia, por lo que el frijol Senzu de Shiaia no es mucho, luego saldrá. Frijol Senzu esta cosa es esencial. Oh, entonces ven conmigo. La Unch llevó a Shiaia a un almacén. En este momento, estaba fuertemente custodiado. Había mujeres a Yajin patrullando de un lado a otro y llegaron Shiaia y La Unch. Estas guerreras mostraron sus ojos de adoración y luego se retiraron en silencio a un lado. La cosecha de frijol Senzu ha sido muy buena en los últimos años y la superficie de siembra también se ha ampliado. Hay miles de cosechas en un año. Lanzado con una sonrisa. Shiaia estaba un poco sorprendida de que este rendimiento fuera mucho más alto que la cosecha de cien años de Corín. Después de tomar una bolsa de frijoles Senzu de La Unch y colocarlos en el espacio Dimensión, Shiaia miró a su alrededor y no vio a Android 18. ¿Qué pasa con Lanzi? ¿No está viviendo en la isla? No entendía por qué Android 18 lo siguió al planeta Onxan hasta que un día se enteró por La Unch que Android 18 era la niña que había salvado hace muchos años. Resulta que la intersección entre Android 18 y yo ocurrió hace muchos años. No es de extrañar que Android 18 sostenga una cadena de collares y se pregunte que todavía no se recuerda. Y en realidad lo olvidé. A veces la grasa es realmente maravillosa. Oye, la gente siempre está entrenando para esforzarse. Ahora debería estar entrenando en un lugar en el planeta Onxan. Enarcó las cejas y sonrió. Ella es tan dura. Shiaia levantó las cejas y las chicas como Android 18 no tenían que forzarse a sí mismas para volverse más fuertes. Quién sabe, tal vez solo quiera ponerse al día con los detalles concretos cada vez más fuertes del planeta Onxan con sus propias habilidades. La expresión facial de La Unch dijo con calma, pero los ojos se volvieron hacia las montañas distantes. Shiaia sintió en silencio y no sabía qué decir. Después de vagar por la isla flotante, después de cuidar de sí mismo, Shiaia abandonó la isla en un movimiento instantáneo y luego llegó a una amplia llanura en el lado oeste del planeta Onxan según la dirección dada por La Unch. Allí, Shiaia vio Android 18. En ese momento, Android 18 vestía un hermoso vestido y movía las manos y los pies con cuidado. El rostro delicado y hermoso estaba ligeramente cubierto de sudor y el cabello dorado estaba puesto sobre los hombros y algunos estaban pegados en las mejillas. Shiaia mira el vestido de Android 18. La parte superior del cuerpo es una camisa de algodón blanca con un pequeño abrigo negro abierto en el exterior, pantalones negros en la parte inferior y una cadena dorada en el cinturón. ¿No es este el estilo de Android 18 en la Tierra? Sin embargo, los materiales parecen haber sido diseñados por gente de Feidaya. Cuando vi venir a Shiaia, los ojos de Android 18 se iluminaron y la expresión facial se volvió fría. Vamos, límpiate el sudor. Toma una toalla mojada y entrégala, dijo Shiaia con una sonrisa. Android 18 asintió, tomó la toalla de Shiaia en silencio y miró a Shiaia con un atuendo hogareño. Accidentalmente dijo, ¿Cuándo regresaste? ¿Cómo es que viniste a verme? Acabo de regresar del entrenamiento de Destruction Gods Planet, fui al universo 6 y traje a Mayfe y ya de regreso. Shiaia susurró, mirando el rostro exquisito de Android 18, dijo, ¿Te gustaría volver a la Tierra y echar un vistazo a Android? 17 Debería extrañarte mucho. No, creo que es bueno aquí. El Android 18 lo miró en blanco y arrojó la toalla, luego se apoyó en una piedra desnuda, arrastrando la barbilla con una mano y observando en silencio el paisaje distante. Oye, la Lily, tengo que ir a un lugar. Si me doy cuenta, tal vez pueda encontrar la manera de hacerme más fuerte. ¿Qué lugar? Android 18 preguntó extrañado. Shiaia negó con la cabeza. Todavía no estoy seguro, pero creo que es muy rápido. Te lo puedo decir en unos meses. Entonces estoy esperando, no me defraudes. Android 18 de repente sonrió y dijo la voz con frialdad. Eso es, por supuesto, correcto, si quiero entrenar contigo por un tiempo, las dos personas entrenan mejor que una persona. Sonriendo viendo la cara bonita de Android 18, puedo ver que realmente quiere volverse más fuerte, propuso Shiaia para acompañar su entrenamiento. Ok. Android 18 sonrió y asintió bastante bien. La brillante sonrisa era como los pétalos de la primavera, trayendo un kifragante. El ajetreo y el bullicio del sol es cálido y suave. Junto a la piedra azul, Shiaia y Android 18 se pusieron de pie y el cuerpo de Shiaia flotó suavemente y los dedos de sus pies estaban a 30 centímetros del suelo. Sus ojos estaban ligeramente aturdidos y su rostro estaba tranquilo y no había rastro en su rostro. El Android 18 opuesto se armó una camisa y se puso la chaqueta negra sobre el hombro. Luego, la punta del dedo del pie es liviana y el cuerpo sale volando como una flecha que abre la cuerda y comienza a de golpear rápido y rápido. Terminando el juego con Android 18, Shiaia sonrió y se despidió de ella. El Android 18 miró en silencio el lugar donde desapareció Shiaia y arregló la ropa que había sido tirada y el delicado rostro de la sonrisa blanca no pudo evitar sonreír. Shiaia, que abandonó el planeta Ongsan, siguió saltando en el espacio varias veces. Después de llegar a un lugar con relativamente nada y espacio vacío, miró el mal sin fin a su alrededor. Solo se encontraron unos pocos halos blancos en el control remoto. Si nada parpadea, Shiaia asintió y comienza a motivar el poder del espacio y el tiempo del cuerpo. De repente, una gloria colorida y brillante brilla en el espacio del mal, y luego estos brillos coloridos forman un canal en espiral. Shiaia echó un vistazo y caminó directamente hacia el extraño canal de espacio y tiempo. Espacio y tiempo La apertura del túnel es muy física, incluso con el poder de Shiaia, no puede soportar la existencia de espacio y tiempo por mucho tiempo. Caminando a través de los coloridos túneles, Shiaia ingresa a un espacio de la nada, y los cuatro espacios de color azul están a la vista. Cada espacio de color azul es un multiverso, dentro del cual hay doce universos transparentes. Forma un equilibrio estable. Este espacio de la nada se llama el mar del espacio y el tiempo, donde se encuentran el tiempo y el espacio. Al encontrar uno de los espacios azules que tiemblan, Shiaia sabe que el último multiverso es lo que dice Four Star Dragon God. En comparación con otros multiversos, la capa exterior de este multiverso está algo distorsionada, lo que indica que el flujo de tiempo interno es anormal. El espacio de color azul es el cuarto espacio y tiempo multiverso. Se ve un poco extraño. Shiaia lo observó y trató de juzgar la diferencia en el multiverso. En este momento, hubo una ansiedad repentina en el cerebro. Con una sensación punzante, Shiaia supo que no podía quedarse en el mar del espacio y el tiempo. Debido a que el mar del espacio y el tiempo se encuentra en la intersección del espacio y el tiempo, la vida no puede durar mucho tiempo. Shiaia solo se queda aquí por un tiempo y lo espiritual está bajo una gran presión. Sumergiéndose directamente en un multiverso a lo largo de una línea recta, como una pequeña onda en la superficie del agua, Shiaia ha entrado en este multiverso. Pronto aparecieron 12 esferas de agua transparentes frente a ti. En primer lugar, determine en qué era el mundo al final. Shiaia lo pensó y corrió directamente en dirección al universo 7. ¿Por qué este multiverso nació? Porque una persona desconocida robó la máquina del tiempo del universo 12 Supreme Kai y luego transportó de un lado a otro el espacio y el tiempo. Así que es un espacio y tiempo basado en el mundo de Trunks, que es similar al mundo de trabajo original. Cuando Shiaia quiere determinar la edad del mundo, debe ir al familiar 7. Shiaia, con la capacidad de viajar en el tiempo, siempre ha tenido ventaja en la velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que entrara en el universo 7 y volara a la tierra cerca del mundo. Al aterrizar en la tierra, Shiaia de repente sintió tres iras ligeramente formidables. Una fuerza de batalla es de mil y los otros dos son un poco más débiles. Oye, dos de ellos están muriendo. Shiaia se detuvo en el aire, pero juzgó claramente lo que sucedió a miles de kilómetros de distancia. SL debe capítulo 572. 572. El capítulo 571 fue originalmente de esta era. Resultó que Latiz estaba invadiendo la tierra y la batalla había terminado. San Goku y Latiz estaban muriendo. Los dos Kis familiares que sintieron la distancia se estaban debilitando y muriendo constantemente. Shiaia pronto supo la era en la que se encontraba y la comisura de su boca trazó un arco. No pudo evitar reírse. Luego hubo un destello de miles de kilómetros de distancia. Un pasto llano mirando la hierba verde que es interminable. La hierba verde se balanceaba con el viento y la pradera interminable flotaba como una ola de olas. Había un pozo circular de 20 a 30 metros de diámetro. En el centro una nave espacial esférica blanca estalló desde el medio. En el hoyo la mitad de la carcasa está enterrada en el suelo. A unas pocas decenas de metros dos jóvenes jóvenes de cabello negro fueron penetrados. Tos es odioso no creo que Kakaroto sacrificaría su vida para proteger este planeta atrasado de bajo nivel. Yo Latiz morí en las manos de tu basura. Latiz bebió sangre en el suelo y sus ojos estaban llenos de desgana. La fisiología de Saiyan es similar a la de Artling. No hay una habilidad de resurrección segura como otros cosmos y el cofre básicamente se declara muerto. Estúpido San Goku no va a morir. Hay una bola de dragón en la tierra que puede implementar cualquier deseo. Siempre podemos llevar a San Goku a resucitar. Piccolo se paró junto a Latiz y dijo con orgullo. ¿Todavía hay tal cosa? Oye oye las lecturas en mi oído además del poder de lectura del otro lado también se pueden usar como una herramienta de comunicación le envié el mensaje aquí a mi compañero pronto vendrán ellos todos es mejor que yo solo tienes un año de tiempo. La conciencia de Latiz de morir se ha vuelto algo borrosa y la voz del discurso es intermitente. ¿Qué? Tú enviaste el mensaje. Las palabras de Latiz fueron como un relámpago en el corazón de Piccolo la expresión de Piccolo se nubló y los ojos de Latiz se llenaron de asesinatos desnudos. Tos tos lucha pasa el resto de tu vida en este año desesperado al ver el pánico en los ojos del otro Latiz sonrió con plácida y perdió y perdió el conocimiento. ¿Ya está muerto? Di una tontería. Al ver que la otra persona ha muerto Piccolo no está dispuesto a soltar el brazo levantado luego resopló con frialdad y caminó hacia el frente de Sangoku. Sangoku te estás muriendo y ahora todo el mundo es el rey demonio. Oye oye el hombre dijo hace un momento habrá enemigos más formidables que vendrán a la tierra en un año Sangoku entrecerró los ojos y habló muy fuerte. Punto 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 la sensación de muerte es realmente incómoda. Nadie puede permitir que este rey demonio abandone el mundo incluso esos Saiyajin no pueden hacerlo. Piccolo apretó los dientes y dijo obstinadamente pero esta vez la conciencia de Sangoku se ha vuelto borrosa. Kakaroto está muerto. Una voz fría hizo eco en el aire y Piccolo levantó la cabeza para mirar al cielo solo para encontrar a un apuesto joven flotando en el aire. Otra persona extraña. Al ver a otra persona en el cielo parece que no es débil el rostro de Piccolo de repente se oscureció. Maldita sea ni siquiera descubrí cómo apareció esta persona. ¿Cómo es la tierra además de Sangoku? Experto. El puño cerrado temblaba un poco y Piccolo no podía ver nada desde el otro lado. Fue terrible y el gran rey demonio Piccolo que se enorgullece de ser el rey del mundo estaba asombrado e incluso ridículo. Sé que no hace mucho pensó que su mundo a distancia estaba a solo un paso de distancia. Mientras derrotara a Sangoku podría gobernar el mundo pero no esperaba que de repente emergiera un extraterrestre que decía ser su nieto Goku. Y ahora otra persona fuerte y misteriosa aparece frente a él. ¿Quién eres al final? La expresión facial de Piccolo luego preguntó con frialdad. No hay necesidad de estar nervioso solo soy un transeúnte y no afectará al mundo. Shiaia miró a Piccolo con una mirada tranquila y calmada sonrió y aterrizó junto a Sangoku y Piccolo. La frente se arrugó levemente y los ojos de Shiaia se posaron en el Goku muerto. Aunque el gran Goku de este mundo no es el que se conoce a sí mismo Goku pero la misma persona murió frente a él y Shiaia todavía tiene algunas emociones en su corazón. Este mundo aún evolucionaba de acuerdo con la historia y Shiaia decidió no intervenir en la historia. A continuación si sigues la historia Sangoku será llevado a otro mundo para probar Snacker Road por Kami luego Norkai y aprenderá Kaioken y Spirit Bomb de Norkai Sangoku se levantará repentinamente. No pasó mucho tiempo para que el cuerpo de Sangoku brillara repentinamente brillante y translúcido y luego desapareciera de los ojos de Shiaia y Piccolo. ¿Kami lo está haciendo? Piccolo pensó por un momento. Bueno dado que Kakaroto ya se fue a otro mundo entonces debería irme. Susurró Shiaia se giró directamente y dio unos pasos y de repente se volvió hacia Piccolo. Kakaroto va a estar en otro mundo así que no dejes que resucite este año y el hijo de Kakaroto es muy bueno. Puedes intentar entrenar tal vez puedas jugar un papel importante en la batalla después de un año. ¿Quién es este tipo al final? ¿Por qué sabes tanto? Piccolo solo quería preguntar pero de repente descubrió que el joven negro no sabía cuando había desaparecido los ojos de Piccolo se cerraron con fuerza y el sudor frío salió corriendo con tanta fuerza si me disparas no estás absolutamente seguro de sobrevivir odioso ¿qué pasó con el mundo al final? En este momento Piccolo de repente sintió que era muy pequeño e incluso destelló una emoción llamada miedo en su cerebro que no permitió lo pensé este hombre misterioso se llama Sun Goku por Kakaroto no me digas ¿también es Saiyan? ¿pero por qué no me disparó? Piccolo estaba plagado de todo tipo de dudas suspiró y caminó hacia San Gohan el pequeño demonio mostró un poder extraordinario en un momento si está entrenado tal vez realmente pueda desempeñar un papel inesperado después de pensar por un momento Piccolo decidió llevar a San Gohan a entrenar justo en ese momento una nave espacial Hon Long Long voló y aterrizó junto a Piccolo y el maestro Rossi Krillin y Bulma saltaron de las naves espaciales la siguiente historia es como la que se muestra en la historia pero éstas no tienen nada que ver con Shiaia en algún lugar del universo no había señales de la figura de un hombre delgado el joven flotó en el cielo cósmico por un momento pensando un poco y su boca mostró una sonrisa ahora que se ha confirmado la edad es hora de investigar a la misteriosa persona que ha cruzado el mundo esa persona pasó por la máquina del tiempo del universo 12 y ahora todavía está en el universo 12 pero no estoy familiarizado con ese universo Shiaia suspiró y nunca fue al universo 12 nada que saber y sin un mapa estelar es difícil moverse Chico Zronoa siempre dame el problema de este problema no tendrá otros expertos a su alrededor olvídalo sería inútil pensar tanto después de pensarlo Shiaia decidió buscar la ayuda de Whis después de decidirse inmediatamente aplicó el movimiento instantáneo para destruir el planeta de Dios SLDB capítulo 573 573 capítulo 572 capítulo Martín Utía destrucción explosiva del planeta de Dios el cielo azul infinito está lleno de ki divino y distante a diferencia de la serenidad del mundo sagrado del Kai hay algo dominante en lo divino destrucción el planeta de Dios ha vivido durante mucho tiempo solo con Whis y Beerus cuando el Dios de la destrucción Beerus entró en el sueño Whis mantuvo el orden del planeta del Dios de la destrucción solo organizando las trayectorias de los diversos planetas en los dioses Whis tomó un cetro y se tomó un descanso de repente una serpentina de colores brilló frente a sus ojos y una figura extraña apareció frente a él sus ojos son tranquilos y calmados y los ojos azul Whis hace o son tranquilos y calmados oh ¿quién eres? entrar en el planeta de Dios de la destrucción no es una tarea fácil parece ser una persona extraordinaria la boca dijo la cara de Whis todavía no está en pánico tengo miedo de que incluso el universo sea destruido su expresión no cambiará Whis hola este mundo debería ser nuestro primer encuentro Shiaia apareció en Whis a menos de 3 metros y lo saludó con entusiasmo sus ojos se quedaron atónitos y dijeron todo escucha lo que quisiste decir que hemos visto antes y no en este mundo ¿eres de otros universos paralelos? la existencia del universo paralelo no es un secreto a los ojos de Whis y otros el número de Time Ring en Supreme Kai puede determinar el número de universos paralelos como ángel de la administración destrucción del planeta de Dios Whis también tiene su propio canal al igual que un sargento en el sistema multiverso Whis no tiene la capacidad del transbordador de ida y vuelta del universo paralelo Shiaia sonrió lo que ahorró su explicación adicional Whis vine aquí para buscar tu ayuda luego hablé sobre por qué vine aquí e incluso mostré el anillo púrpura del espacio y el tiempo en mi mano después de escuchar la descripción de Shiaia Whis se dio el gusto el cuarto espacio y tiempo multiverso y escucha lo que quieres decir el mundo en el que estamos es un poco extraño en el espacio y el tiempo hay peligro de colapso en el interior el rostro de Whis apunta cuidadosamente a Shiaia y las hermosas cejas están ligeramente atónitas está arriba así es bien entiendo Whis asintió y dijo él dijo no es gran cosa en relación con la tasa de flujo en el eje del tiempo debido a que el sistema del multiverso es lo suficientemente perfecto es natural lidiar con estos problemas pero es mejor informar las cosas a los adultos del gran sacerdote eso Shiaia voy a enviarte al universo 12 ahora y dejaré que Ángel te ayude a encontrar el transbordador de ida y vuelta a la gente misteriosa del espacio y el tiempo Whis suena plano de hecho mientras el sistema multiverso sea lo suficientemente estable algunos de los desencantos internos son solo problemas menores bajo la majestuosidad de Zeno y el gran sacerdote no puedo contemplar ninguna tormenta el transbordador de ida y vuelta que causó la volatilidad del multiverso no podría mover el mundo entero pero solo si el gran sacerdote o Zeno lo supieran entonces Whis llegó al universo 12 con Shiaia esta es la primera vez que Shiaia va al universo fuera del universo 6 y el universo 7 por lo que las escenas que ve están llenas de curiosidad en comparación con el universo 6 y el universo 7 la fuerza general del universo 12 es más alta que una gran parte ya sea el dios de la destrucción y el Kai supremo o la vida real del reino inferior es lo suficientemente fuerte el poder del dios de la destrucción un verus no es formidable en muchos dioses de la destrucción universo 12 destrucción del planeta de dios Whis lleva a Shiaia directamente al centro del universo oye Whis como es que tienes tiempo para 12 universos quien es este ser humano que te rodea hablando de una tía gorda de túnica divina aris negra ella es el ángel del universo Whis sonrió y asintió hacia ella Martinu esta es la preparación dios del tiempo ejecutor del tiempo Shiaia ella es el ángel Martinu del universo 12 un ángel viejo las palabras detrás de esto eran para Shiaia a ella no me digas tan viejo la tía fat ángel Martinu está muy molesta Shiaia mirando a Martinu al igual que la tía de mediana edad la cintura en forma de cubo se balancea y no se pueden gotear unas gotas de sudor en la frente para ser razonables entre los cuatro ángeles femeninos universo 6 ángel vados y universo 11 ángel marcarita son los de mayor valor mientras que universo 10 ángel cus es el más lindo y lindo una hermana real una niña una loli cada una tiene su propio lado hermoso solo el frente del universo 12 ángel Martinu es la imagen de la tía que de repente bajó el valor de la mujer ángel más cerca de casa el rostro de Whis era positivo y luego dijo esta vez viniste a tu universo principalmente para perseguir a un misterioso viajero en el tiempo había un transbordador de ida y vuelta en el espacio y el tiempo y vine a mi universo 12 incluso el dios del tiempo de preparación vino personalmente por supuesto que ayudaré a que esté ocupado pero en este momento sir gm es inocente de la administración así que lo encontré después de las personas todavía tienes que manejarlo tú mismo sir gm en boca de Martinu se refiere al dios de la destrucción del universo 12 oro un dios de la destrucción que es el líder de muchos dioses de la destrucción puede mientras la gente lo encuentre déjame ir a verlo por un tiempo xiaia asintió y este tipo de cosas no se harían por él era sólo que cuando iba al mundo el kai supremo del tiempo al final del tiempo y el espacio le fue expresado esperando que pudiera manejarlo por cierto el tipo que perturbó el orden del espacio y el tiempo para la solicitud del supremo kai del tiempo xronoa xiaia pensó en seguir aceptando porque según xronoa ese poder no es débil es una buena experiencia ángel Martinu sonrió al mirar a uís y yuguan miró a xiaia luego levantó su cetro para comenzar a escanear todo el universo bajo el poder de ángel todos los secretos de todo el universo eran invisibles y se mostraban después de mucho tiempo apareció un planeta azul agua en la bola de cristal galaxia dawei galaxia del sur planeta barju las personas que estás buscando están allí pero debes tener cuidado ese tipo no parece ser fácil de tratar no creo que el poder de este transbordador de ida y vuelta sea tan poderoso enviaré las coordenadas para usted tenga cuidado Martinu mira el cristal el planeta sobre la pelota le recuerda a xiaia que tenga cuidado ese tipo es muy poderoso por el momento no puedo verlo pero debería ser un tipo más problemático kan se llama problemas por la antigua marca ángel y debe ser muy poderosa xiaia escuchó que no sólo no retrocedió sino que surgió la emoción de las cejas saiyan siempre ha estado interesado en la batalla y no se retirará debido al formidable del otro a menos que la fuerza del oponente sea formidable para una dimensión diferente pero obviamente el transbordador de ida y vuelta no ha tenido la capacidad de permitir que xiaia se retire todavía ten cuidado wish también recordó entendido xiaia asintió no era una persona que no supiera medir tanto luis como martino advirtieron que querían pasar al otro lado y dejarles ver a continuación recibí las coordenadas de la tía martino con el anillo del espacio y el tiempo y xiaia estaba lista para ir al planeta barrio de la galaxia dawey iré al palacio de ceno y le contaré la historia al gran sacerdote para que el chico del reino inferior sólo pueda dártelo partiendo del planeta de dios del universo 12 wish se separó de xiaia debido a la estabilidad de todo el multiverso wish necesita informar personalmente al gran sacerdote vamos sólo que iré al misterioso transbordador de un lado a otro por un tiempo xiaia dijo con una sonrisa sus ojos brillando sldb capítulo 574 574 capítulo 573 capítulo planeta barrio wish asintió sonrió y aclaró con xiaia y luego partió hacia el palacio donde vivía ceno mirando hacia donde se fue wish xiaia lo descubrió y sus pensamientos volaron luego estaba a punto de partir hacia el planeta barrio la galaxia de dawey la mente de xiaia estaba en movimiento el movimiento instantáneo se lanzó de inmediato y toda la persona desapareció rápidamente en el universo al mismo tiempo la ubicación original de la distancia está más allá de las estrellas de algunas estrellas un planeta azul agua flota tranquilamente en el oscuro cielo estrellado girando lentamente alrededor de una gran bola de fuego en el centro galaxia dawey planeta barrio un planeta de vida ordinaria tal planeta tiene muchos en el universo la estrella principal ubicada en el centro como un imán gigante irradia calor y calor mientras que el formidable campo de gravedad sostiene los seis planetas sólidos de la galaxia y los numerosos asteroides flotantes arrastrándolos juntos la galaxia dawey es una galaxia espiral similar al sistema de la vía láctea que es sólo un tercio del sistema de la vía láctea el planeta barrio está ubicado en una galaxia constante en el sur de la galaxia dawey es un planeta en un cinturón habitable una galaxia tan constante hay decenas de miles de millones de galaxias dawey la temperatura y la iluminación adecuadas dieron origen a la civilización al igual que la tierra el planeta barrio también produjo una civilización similar a la de los seres humanos en este punto en la órbita del planeta barrio una corriente de luz aparece como un relámpago shiaia observa en silencio el cielo azul oscuro con un planeta de halo azul el halo parece ser la protección invisible de la superficie del planeta y la atmósfera refleja los rayos fuera del planeta luego asintió volando directamente a tierra el tamaño del planeta barrio es más del doble que el de la tierra el 90% del área está cubierta por agua de mar y menos del 10% de la tierra es un planeta de agua real después de que shiaia voló a la superficie del planeta la idea se extendió y un escaneo de amplio alcance de todo el planeta bueno la gravedad es tres veces la de la tierra la cantidad de personas fuertes en el planeta barrio es pequeña la respuesta de energía más alta es de alrededor de 3000 batallas y no se encuentran personas misteriosas shiaia resopló y de forma conservadora estimó que la fuerza del planeta barrio probablemente todavía esté en el rango medio del universo por supuesto también es posible que la fuerza general del universo 12 sea ligeramente inferior lo sondeó bruscamente y no encontró ki de la persona sospechosa martino dijo que el transbordador de ida y vuelta está en este planeta las lecturas de ángel definitivamente no están equivocadas pero aún no lo he encontrado no me digas que esa persona también tiene las habilidades para hacer converger ki shiaia pensó por un momento la figura brilló varias veces pero voló directamente hacia la multitud pronto entró en una ciudad de tamaño medio dado que los humanos en el planeta bariú son 90% similares a los terrícolas el color del cabello y el color de la piel son casi iguales por lo que shiaia camina entre la multitud y no atrae la atención de los demás caminando por las calles del planeta bariú hay naves espaciales en la parte superior de la cabeza la civilización de ciencia y tecnología humana del planeta bariú es un poco más avanzada que la tierra el vehículo ha estado fuera del modo de tierra y la fuerza individual del planeta bariú no es mala no es difícil volar solo por lo que las calles de la ciudad son estrechas y angostas solo se puede caminar para personas este puede ser un diseño urbano especial que evolucionó a partir de un trasfondo cultural único no funcionará así si la otra persona ha estado escondida no puedo encontrarla en absoluto shiaia se detuvo en un parque entrecerró los ojos en la ladera en la distancia y pensó en ello ahora el problema es que él solo sabe que el misterioso transbordador de ida y vuelta definitivamente está en este planeta pero quien es como se ve si es un hombre o una mujer todos no lo saben en este caso si quieres encontrarlo es una aguja en el mar no hay nada simple en la cuenta de zronoa shiaia jimio pero la otra parte ha estado tan sorprendida de robar la máquina del tiempo del supremo kai y cruzar el mundo no se puede ocultar de manera tan segura tarde o temprano habrá algo de acción mientras haya acción lo hará muestra el pie del caballo pero el problema es espera hasta cuando si lo sabes deberías dejar que ángel saque a la otra persona shiaia levantó la ceja y no pudo haber estado aquí todo el tiempo con un pensamiento shiaia una vez más extendió sus pensamientos y los revisó gradualmente uno por uno esto es muy ineficiente pero también es su única forma así como shiaia escaneó cuidadosamente el planeta barrio mundo sagrado de los kai el supremo kai yuk de este universo ha creado un nuevo conjunto de planetas recostados sobre la suave hierba y entre cerrando los ojos cómodamente hay una chica guapa a su lado que está constantemente afilando sus puños de repente un colorido resplandor de luz brilló sobre la hierba y ángel martino apareció junto al supremo kai yuk con un cetro en este momento la delicada chica a mi lado vio aparecer a martino inmediatamente detuvo sus movimientos corrió para despertar al supremo kai yuk y luego se inclinó respetuosamente ante el saludo de martino señora martino vienes al mundo sagrado del kai que es eso tía estoy aquí por supuesto hay algo para ti supremo kai martino dijo con una sonrisa la chica con cabello gris plateado frente a sus ojos es una discípula del supremo kai una preparación del supremo kai supreme kai yuk es una piel corta de color amarillo con una cabeza que parece una cebolla supreme kai yuk parpadeó y pregunto hay algo para la señora martino buscándome podría ser que god of destruction tenga alguna instrucción martino sonrió y dijo esta vez vine al mundo sagrado del kai y quería aprender sobre la máquina del tiempo del supremo kai es la máquina del tiempo esa cosa tengo una buena custodia y la puse en la sala de focas donde el supremo kai se especializa en almacenar accesorios el supremo kai debería pasar mucho tiempo sin mirar el anillo del tiempo preguntó martino con una sonrisa supremo kai no sé por qué martino mencionó time ring cada kai supremo tiene un anillo de tiempo que representa su universo de espacio y tiempo por lo general se coloca en una sala de focas como una galería hace muchos años que no le presta atención pensando en martino de repente acercándose a él y preguntándole sobre la máquina del tiempo supremo kai presintió algo su rostro cambió repentinamente y preguntó con cuidado ¿hay algún problema con esa máquina del tiempo? en ese momento la máquina óptica fue inventada por un grupo de científicos del reino inferior hace muchos años porque la máquina del tiempo era casi un gran desastre por lo que la máquina del tiempo fue entregada al supremo kai ¿hay un problema? martino explicó el asunto en detalle el supremo kai se puso negro después de escuchar su rostro y rápidamente corrió al palacio del supremo kai abrió la sala de focas con forma de claustro y sacó una delicada caja de madera de un cajón ábrelo y verás que hay uno blanco tres verdes y cuatro rings el anillo blanco representa el universo doce del espacio y el tiempo y los otros tres universo doce verdes representan el universo paralelo el supremo kai observó el anillo del tiempo en la caja y exclamó cuando tuviste tres universos paralelos más en la memoria de supremo kai siempre ha habido un solo multiverso pero ahora hay tres más de hecho en orden de precedencia el mundo más antiguo debería ser el mundo de trunks luego el mundo de shiaia luego el mundo de golden flame fighter supremo kai donde space and time es el último sldb capítulo 575 575 capítulo 574 capítulo 574 la razón de esto es que en otro espacio y tiempo alguien te roba la máquina del tiempo y luego viaja a través del espacio y el tiempo para producir nuestro mundo actual universo doce ángel martín no explica supreme kai suspiró y suspiró nuestro espacio y tiempo originales fueron posteriores por lo que hay varios universos paralelos en la etapa futura más allá del multiverso u profesor que son estos anillos al final en tu mano una voz nítida preparación suprema kai tía preguntó supreme kai observando a su propia discípula tía es la próxima supreme kai que cultivó cuando la vio le explicó el significado de time ring por primera vez tía stig sabía acerca de estas cosas ocultas el cabello gris plateado seguía temblando y la cara bonita mostraba una expresión de sorpresa a continuación la tía ángel martín del universo doce le dijo la ubicación del viajero en el tiempo el supremo kai que aprendió los conceptos básicos se entregó por un momento y sacó una bola de cristal para encontrar la ubicación del planeta barrio entonces el viajero del tiempo está escondido en el planeta barrio si soy un buen comandante en el departamento espacial por lo que puedo confirmar que el transbordador de ida y vuelta está en el planeta barrio pero la ubicación específica siempre es errática desde este punto de vista esa persona también es muy buena en martín riendo como ángel mayor que wish martín experimentó más viento y lluvia sacred world 2 de cayuga sintió puede robar la máquina del tiempo de otro me temo que he sido feroz en otro mundo odioso sabiendo que la máquina del tiempo es un flagelo debe ser destruida pronto el problema es que hay muy pocas personas en el mundo que saben que tienes una máquina del tiempo allí como lo sabe esa persona las palabras de martín rio hicieron que el supremo cayu entrará en meditación la máquina del tiempo y el anillo del tiempo ni siquiera conocían a su discípula tía pero la otra persona podía robarle el secreto detrás de esto fue suficiente para convertirlo en un dolor de cabeza suspirando supreme cayu no puede pensar en uno así que simplemente no pienses en eso dijo con amargura si esto es conocido por el dios de la destrucción definitivamente será violento la vida del dios de la destrucción está conectada con el cai supremo y la otra parte morirá con la otra razón por la cual las tabletas del espíritu de dios están relacionadas entre sí dado que se ha robado otra máquina del tiempo de space and time me temo que no es sólo un problema con la máquina del tiempo supreme cayu y god of destruction están en su mayoría muertos entonces el supremo cayu está preocupado de que dios de la destrucción conozca esta cosa y dios de la destrucción lanzará un golpe para destruir directamente al culpable principal junto con el planeta barrio si es por este incidente e incluso por vidas inocentes el supremo cai también se siente incómodo puede estar seguro de que sir gen no sabe nada de estas cosas ahora hay un dios del tiempo de preparación de otros mundos que se ocupa de este asunto acabamos de mirar parece que el supremo cayu está preocupado martín niega con la cabeza dicho esto está bien el supremo cayu dijo aburrido sus ojos estaban dirigidos al planeta azul agua en la bola de cristal y no sabía lo que estaba pensando junto a la preparación suprema cae tía confundida tan pronto como pensé en el dios de la destrucción del terror inmediatamente escupí mi lengua y caminé en silencio para continuar afilando mis puños el tiempo vuela el espacio en blanco pasa y el momento pasa durante un año planeta barrio en las profundidades de un denso bosque el rugido de hong long long una gran extensión se elevan espesas nupes negras pájaros y bestias huyeron todo el bosque fue arrasado hasta los cimientos en un estallido de sonido en el área desierta de varios kilómetros de diámetro hay un pozo profundo en el centro que es completamente irreconocible ha ido extendiendo unos cuantos kilómetros de tortuosas grietas y allá flotó sobre el gran bosque en ruinas disipando a algunos practicantes de artes marciales indecentes observando las espaldas de los que huían y allá sonrió con desdén ha estado en el planeta barrio durante un año y ha estado encontrando el presente desde el comienzo de la búsqueda de la alfombra pero nunca ha encontrado el rastro del transbordador de ida y vuelta a veces se preguntaba si el hombre todavía estaba en el planeta pero sentía que el hombre todavía estaba allí si la persona esconde algo entonces la ciudad es demasiado profunda con una expresión tranquila en su rostro y allá regresó a la ciudad donde vivió durante un año entra en la habitación desenrosca el grifo el agua caliente sube directamente por el vapor y condensa una gota de agua en forma de lágrima sobre el vaso limpiando un espejo para verse en el espejo y allá se duchó y se secó el cabello en el sofá el acontecimiento reciente del planeta barrio se está transmitiendo en la televisión de repente un mensaje de persona desaparecida llamó la atención de xiaia en la ciudad de azan en el continente norte del planeta la gran ciudad de 100.000 habitantes desapareció de la noche a la mañana y cualquiera que entrara en la ciudad de azander se comunicó rápidamente este es un incidente muy serio para la gente del planeta barrio con una población pequeña máquina del tiempo la población desaparece y allá susurró en su boca y los ojos profundos de repente estallaron en una luz brillante siente que ha encontrado una pista sobre el viajero del tiempo oculto durante un año finalmente mostré mis pies no me digas que la persona quedó traumatizada cuando fue lanzada de un lado a otro como ceil necesitas absorber la esencia de la vida para recuperarte y allá no está muy segura pero puede hacer que toda la gran ciudad desaparezca de la noche a la mañana en su mayoría está relacionada con el viajero del tiempo de todos modos lo sea o no y allá tiene que ir a echar un vistazo del mismo modo todavía hay muchas personas que se precipitaron allí debido al incidente de la ciudad de azan el experto central de la gente del planeta barrio básicamente se apresuró a la ciudad de azan un día la ciudad de azan des reunió a muchos excelentes practicantes de artes marciales oye vamos necesito más nutrientes de migra pronto podré desbloquear tu sello unos kilómetros por debajo del fondo del mal una cueva como una cueva de hormigas la pared de roca rugosa está cubierta con un líquido espeso en las profundidades de la cueva un color pálido de seres vivos está envuelto en moco rojo en polvo la tira de masticación el chicle debe ser tan largo como el que cuelga de la pared y se extiende hasta el suelo en este momento los seres vivos de color pálido abrieron los ojos y la indiferencia del lagarto expuso el frío aquí su cuerpo temblaba cada vez que temblaba contraía los músculos y se retorcía violentamente y luego cacha golpeó la piel vieja revelando un músculo más pálido y saludable oye oye será muy pronto y después de un tiempo podré evolucionar a la forma de vida más fuerte el gran adulto toa definitivamente cumpliré tu deseo o alguien está cerca es él el truco del lagarto cambió un poco y la vida inhumana tembló ferozmente y de repente hubo una ira tiránica en el fondo de su corazón una vez que se produjeron las emociones fue reprimido rápidamente no toa dijo que no es el momento de lidiar con él se advierte la forma de vida en el paquete de moco rojo en polvo no puedes hacerlo ahora una voz fría una figura roja surgió mira adultos la forma de vida gritó aunque no sé quién es la persona llamada shia ya al final pero otro yo me dice que la persona es dios del tiempo por lo que debe ser eliminado lo antes posible o se convertirá en un gran problema para emigrar adultos film te lo entregaré si adultos definitivamente lo digeriré por completo fin del capítulo gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal